¡Sian todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast! ¡El número 18! Les habla el edu, arroba arcangel x, y del otro lado... Juan Feliz, arroba Juan Feliz, o el payo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! Aquí, todavía en las mismas posiciones. Bueno, debo decir que en mi caso, el podcast le queda poquito de vida, porque el podcast nació en cuarentena y muere cuando se acabó de cuarentena. Pero recibimos la gran noticia de que el día lunes, Santiago sale de la cuarentena, así que el mismo lunes voy a salir a pasear. Voy a ir a ser inmune, voy a ir a ser inmune. Le voy a pasar la lengua a los pasamanos. Exacto. Y a los hueones que pasan la mano también. Beso con lengua, a todos los hueones. Todas las hueones. Todos se van a pasar a ser inmunes. Así que, no, buena noticia. Es que creo que queríamos escuchar esas bellas palabras. Ahora, ¿qué va a pasar después? Ahora, ¿qué va a pasar después? Eso es lo que no sabemos. Puta, yo sé que yo tengo toda la tinca que para después del 18 va a quedar el rebrote, va a quedar la caga. ¿Tú no le tenís fea a la humanidad, weón? ¿Al chileno? No, eso, no le tengo fea a los chilenos. Weón, somos el mejor país de Chile. Pero es que mira, para que esté en cuarentena San Vicente, weón, San Vicente, donde tu vecino está una hectárea después, ahí después de una sequía te puede ir reciente en el distante social. Sí, también me sorprendió esa hueá. Y ellos, weón, ellos están en cuarentena, weón. Rengo, weón. Me sorprendió esa hueá de San Vicente. Tengo caballo aquí en el, aparecen caballos en el patio y estamos en cuarentena. Lo weón irresponsable a cagar. Sí, no, acá ni se siente la cuarentena y eso que es una ciudad chica y que no se supone que no hay tanta movilidad y aún así todos los días se ve gente en la calle. Yo las primeras dos semanas yo no venía a almorzar, pues yo me quedé en la pega para tratar de hacer la menos movilidad posible. Y después caché que estaban las calles llenas, las salas llenas de espera, todo, no, chavo. Así que empecé a venir a almorzar nomás. A mí lo que me da como malas de todo, que cuando se acabe todo esto, yo no sé, vamos a tener que ver de qué hueá vamos a alegar. Ok, vale, es como, haces tu catarsis descargándote de la mierda que está quedando afuera. Sí, igual sí. Bueno, en el caso mío yo vivo en Santiago Centro y estoy alejado a unas pocas, tengo que estar como a un kilómetro, kilómetro y medio del centro mismo, del paseo humada, para ser más exacto. Y en donde yo vivo, sí, se nota caleta, en tema de la cuarentena, o sea, poca afluencia de vehículos, poca gente en la calle. Y, pero, vamos a ver el lunes, el lunes, igual el lunes voy a salir a comprar unas cosas de primera necesidad. Sí. Igual voy a salir una vuelta a comprar, es que así me ahorro los gastos de envío, esas hueá me están matando mi economía. Sí. Así que, eso. Oye, ¿de qué hablamos hoy día? Hoy vamos a hablar de libros. Hoy día, este es el show de los libros. El show de los libros, sí. Vamos a hablar de nuestras lecturas. Sí, hoy día vamos a tomar dentro de nuestra conversación todos los libros que nos hicieron leer cuando chico. O sea, mientras estábamos en la enseñanza básica y medio. O todos los libros que nos acordamos. Los que nos acordamos y también vamos a hablar de los que no nos acordamos. También, vamos a inventar ahí cualquier hueá. Sí, sí, vamos a meterle ahí todo a su chaboyo clásico de nosotros. Así que ya, comencemos para ver. Al tiro, allá. Sí, porque quiero que este sea un programa corto. Yo quiero no pasar de los 50 minutos hoy día. Esa es la meta. Ya, pues. Está la hueá. Yo creo que no la vamos a cumplir. No, la vamos a cumplir. Oye, primer libro. Primer libro. A mí este libro me marcó cuando chico, pero caleta, que es papelucho, de Marcela Paz. Puta, el libro bueno. O sea, es que. ¿Qué? No, no. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dice que puta el libro, bueno, bueno. El libro que yo leí de papelucho, el común y corriente. El buen que está de la casa en Santiago y después se va de vacaciones. El papelucho 1, sí. El papelucho 1. Eso es el que yo leí. No he leído ningún otro. ¿No? De los 20.000 papeluchos. No. Tenía el papelucho historiador. Y nunca lo he leído un poco y nada más. Yo me leí todo. Me gustaba caleta. Y de hecho, lo que justo iba a mencionar es que yo papelucho lo leía antes de que me lo hicieran leer en el liceo. O sea, en el colegio. Weón, imagínate haciéndote leer papelucho en el liceo, weón. Es que yo una vez leí papelucho en el liceo, weón. Porque la profe nos vio elegir el libro. Ah. Y yo elegí papelucho. Justamente porque quería darle otro enfoque a la lectura. ¿Y la profe le gustó la weón que hice? Sí. No sé por qué. No sé por qué las profes me tenían tan buenas. Las profes de castellano. Es que eres simpático, weón. Por lo simpático yo creo. Sí. Y ahí teníamos que hacer un ensayo, esas weón que no hacían hacer ensayo. Sí. Ya. Y yo papelucho me lo leía cuando yo era chico. Cuando yo era bien chico. Estaba como en segundo básico, una weón así. Primero, segundo básico máximo. Ya. Sí, porque fue en la casa antigua. Antes de que me cambiara de casa. Y me acuerdo también porque ese libro, cuando yo tenía pesadillas. Es cuando chico me despertaba y me ponía a leer papelucho. Tengo ese recuerdo. Y entonces se me hacía de madrugada leyéndome esas weas. Y yo me reía caleta. Y ahí, por ejemplo, aprendí que defunción significaba muerte. Cuando papelucho ve en el diario que alguien se murió defunción. A mí, bueno, yo el único libro que recuerdo es el primero. Y la weón que me gustó era la Domití. Y la weón fuera de que me caía bien la... Sí. ¿La nana que tenía el weón? Sí. Entonces era cuando el weón hizo el sándwich para matar al ratón. Y se lo copió a la Domití. Y el weón estaba preocupado que se iba a morir. Y le andaba preguntando qué weón quería que hicieran para su funeral. Yo me acuerdo cuando el papelucho estaba enfermo en el del marciano. Y el weón le decía a la mamá. Tráeme un kilo de pluma a mí. Un kilo de pluma a mí. Y salía que la mamá volvía así como envuelta en una nube. Y era porque traía todas las weónes de pluma a mí. Era crítico papelucho en ese sentido. Sí, por ejemplo, yo le pregunté a una amiga. Ya. La voy a dejar como amiga, no puedo decir quién. Que es profesora. ¿Por qué los cabros no leían papelucho? ¿Por qué no se leía tanto papelucho? Que era una buena como... Que era como un buen libro para el niño. Para meter a la gente. Y decía que sencillamente por el tema del lenguaje. Que era más complejo para los niños. Que había cosas que los niños no entendían. Puta, pero es que yo encuentro que eso es tratar de weón. A los niños, si uno cuando es chico y hay palabras que uno no entiende. Es porque empieza a integrarlas. Y empieza a meterse en esas cuestiones. Bueno, yo no soy ningún weón que sepa sobre educación. Pero yo cuando yo era chico buscaba por último el porqué. Otra vez ya los cabros no buscan ni una wea. Y te lo digo porque yo tengo sobrinos. Sobrinas y... No sé, no creo que todos sean iguales. Pero como que ese tema de dejarlos solos. Y que hagan como lo que quieran o vean lo que quieran. Y no les pongan como ciertas reglas. Y como que hoy en día también eso de tratar de ayudarlos tanto. Que al final es como que los weones por sí solos no logran hacer las cosas. Están esperando que les dé la respuesta todo masticadito. Sí. ¿Qué es el puto? Se me olvidó lo que te iba a decir. Ah, me te acuerdas de que teníamos compañeros. Que no leía... No quiero dar el nombre. Era bien moreno. Y no le... Decía que Harry Potter era satánico. ¿Te acuerdas, o no? Sí. Pero es que él era adventista. Ah, bueno. Pero Harry Potter era satánico. Sí, se ponía serio para hablar de esa wea. No era de weón, sino que de verdad. Como que él sentía que era... Que no, vamos a usar magia. ¿Verdad? ¿Sabes lo que me daba tristeza de Papi Lucho? ¿Ah? ¿Sabes lo que me daba tristeza de Papi Lucho? ¿Qué cosa? Era que al final el libro lo botaba. Su día de vida lo botaban. Y alguien lo encontraba y lo editaba. Me daba lata de si el mundo perdió el libro. Que era como que tenía todos sus secretos. ¿Sabes que no me acordaba de esa wea? ¿Ese del uno? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, cuando me lo dijiste, no me acordaba de eso. Se va a estudiar de nuevo como... No sé si estaba internado. Acuérdense que nosotros hablamos siempre los recuerdos. No hay que nadie. Y hablamos pura wea. Aparte. Y el tema está en que al final... Se va como... Parece que como... Tiene que... Internado. Y ahí pierde el libro. Pero... Y después alguien lo encuentra en la basura. Y se pone que ahí como que... Lo editan. Yo no sé... Si eso está basado en hechos reales. O fue un invento de Marcela Paz. No, fue todo inventado. No, sí fue todo inventado. Me acuerdo que una vez leí esa wea de la Marcela Paz. Pero... Bien, papelucha de la llave. Sí. Es un buen libro. A pesar de que sea como bien infantil quizás. Pero... Yo creo que igual si lo leo ahora me reiría con varias cuestiones. Además que uno... Uno se siente... Igual representado por el weón, ¿cierto yo? Sí. Porque... Que es como que... A la edad que uno... O sea, si lo leís, chico. Querís tener esas aventuras que tiene el weón. Y esas pasas de rollos que tenía. Me gustaba como se cuestionaban las cosas. Hacía preguntas. No me cae bien el personaje papelucho. Pasemos al otro. ¿Vamos por este orden que está aquí? Sí, sigamos el orden que está ahí. Yo creo que si nos empezamos a mover de un lado para otro. Después nos vamos a perder y algo se nos va a pasar. Ya, porque aquí pegamos un salto hacia la media. Sí. Con otro clásico que hacen leer en casi todos los liceos. Yo creo. Que es Don Quijote de la Mancha. De Miguel de los Alamantes. Hay que aclarar que a nosotros no hicieron leer solo 30 capítulos. No hicieron leer el libro entero. No, no. Yo creo que a nadie le han hecho así como obligadamente leer el libro completo de Don Quijote. Sí, tiene que haber profe medio piteado, weón. Pero en la media... Sí, tiene que haber... Bueno, en escuela pública no. Ningún liceo público yo creo que no. No sé, weón. De haber quizá algún profe medio cuántico y que diga... No, es que Don Quijote de la Mancha, de la Mancha. Que Don Quijote de la Mancha tienen que leerlo estos hueones, no más. No sé, yo lo leí. Igual lo encontré piola y me reí con varias partes. ¿Sabes que al principio? O sea, de esos 30 capítulos. Vamos a hablar solo 30 capítulos. Es súper entretenido. Sí. Es el que la lleva Don Quijote hasta que el hueón se le ocurre que ya está cansado y choreado. Y ahí cuando se empieza a estar a pas acostado, se pierde toda la magia. Yo al principio cuando lo leí la pasaba bien con el hueón atacando los molinos y todas esas bolas. Sí. Era el 30. Lo otro que me acuerdo que me descolocaba era cuando Miguel de Cervantes escribía como en primera persona. Sí. Esa hueá era como extraña en el libro, como que el autor hablara sobre sí. Sí. Y como que decía que él había encontrado ese libro, una hueá, sí me acuerdo. No me acuerdo mucho. Pero sí me acuerdo que cuando tuvimos esa prueba, la profe me escribió como una plana entera en mi prueba. Así como de querido alumno, así como dándome, agradeciéndome que haya dado esa prueba. No sé qué chucha tenía la profe Castellano conmigo. Pero por eso me fue bien en esa mesa, que un 7. Había tensión sexual ahí. ¿Ah? Había tensión sexual. Sexual, sí. Claro, no podemos hablar de eso, de verdad, que eres menor de edad, hueá. Si nosotros podemos hacer chistes. Pero sí, yo me acuerdo que ese libro de verdad me gustó harto y que nunca lo tomé de nuevo. O sea, es que como que leí esa hueá y de hecho como... Tengo el recuerdo que lo leí como fotocopiado. Ya. Como que ni siquiera lo tuve yo. Y me acuerdo de eso, de que la parte, o sea, la plana final de la prueba que puse, ahí como que la profe me agradecía como por haberle puesto empeño en la hueá. Cáquense con quien yo estoy haciendo este podcast, hueón, hueón, que los profes le agradecen. Y sabes que de hecho por ahí tengo la prueba, yo creo, parece que ya la botaron, la echaron al fuego, a cada hoja de papel que se dio suelta para el fuego. Yo tengo dos pruebas guardadas en mi vida. Una es un 1, en el cual le puse a la profe de matemática, postdata, por favor, repítanos la prueba a todos. No es que la fue mal. Una fue así. Y la profe repitió la prueba. Y me saqué un 4, parece, en esa prueba. Y la segunda fue una prueba con el profesor Montero, que me saqué un 6-2. Esa fue la única buena nota que yo he tenido. Y yo me acuerdo que esa vez me fue, o sea, aparte estudié, igual me acuerdo que en esa prueba, ya aquí puedo estar carrileándome, pero no, creo que no. Y en esa prueba me acuerdo que yo te pedí una respuesta, hueón, y tú me la diste, y yo dije, no, si es que no es. Y parece que la chunté. Parece que no era lo que tú me estuviste diciendo. Es que era muy difícil la prueba con el Montero. La materia no te la podía ir a aprender, porque tenías que analizar las respuestas, ¿cachai? Sí, no, sí, era buen profe ese. Era brígido, entonces, para... De hecho, las hueás que enseñaba después me servían en la U, po. Con pocos pruebas me puedo decir la misma hueá. Sí, entonces, por eso, son mis dos pruebas que yo recuerdo. Ese 1, porque la repitieron, y ese 6-2, creo que fue como mi único mejor nota que yo tuve con Montero. Y de ahí, todas eran entre un rojo y un 4, un 6. Sí, era brígido el Montero. Nunca había pasado. Yo me saqué un 7 con Montero, la última prueba. En serio, sí, en la última prueba. Yo ahí le puse pino, me puse a estudiar de libro, de weazzi, y me saqué el 7. Igual que la vez que... Mira, otra prueba que me había guardado fue un 7 que me saqué en la prueba de la Primera Guerra Mundial. Y después, los que querían, daban la prueba de la Segunda Guerra Mundial, po. Y ya dije, me estudié para la Segunda Guerra Mundial, me gustaba la Segunda Guerra Mundial. Así que estudié, me leí la encarta, cállate. Leí la encarta, estudié, fui a dar la prueba, y la weá me bajó la nota del promedio final. Me saqué una nota mala, weá. Un soldado. Jesús, Jesús de Jesús. La Segunda venía, la Segunda venía. Yo creo que igual, con esto no podemos decir eso tampoco. Nos van a... Nos van a... ¿Cuánto se llama? A Funaki. Funaki, no puedo decir Funaki. Así que también, mala experiencia. Nunca, nunca... Si van a darle, nunca ven de nuevo a una prueba. Si les cortan las notas y tienen buenas notas, no vayan a ganador. Yo, la otra prueba que también me escribieron la profe fue en El Principito. Pero de ahí hablamos de eso. Está El Principito, así que de ahí conversamos. Sí. Y la... Ah, se me fue la idea. ¿Qué algo que tú dijiste? Don Quijote, Principito... Ah, sí, de repetir las pruebas. En el Liceo, o sea, en la U me pasó una hueá como... No fue lo mismo, pero fue parecido cuando estábamos dando el... Ya la última, el examen final. Y la profe eximió, pues, a todos. A todos los que tenían sobre un 5. Y a mí no me eximió. Y yo tenía un 5, pelado, y no me eximió. ¿Tení que tener 5-1? Parece, porque eximió todo el resto. Y yo estoy dando el examen. Y la profe me dice... ¿Ustedes, por qué estás dando el examen? ¿Lo quiere dar o quiere exhibirse? Y yo le dije... Que no me mencionó a mí. Y le decía, ya, si quiere puede exhibirse. Y yo agarré mi hueá y me fui nomás. Y ahí llevaba como toda la mitad del examen. Pero no estoy ni ahí. Ni ahí con dar la hueá de nuevo. Sí, a mí me pasaba. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba... Cuando estudié en el Duop. Ya. Que, por ejemplo, si tú tenías promedio arriba de 6. Te podías sacar un 1 y estás al otro lado. Entonces nos hacíamos cagar estudiando para las pruebas. Y cuando llegaban los exámenes... Un 5, un 4... La hueá nos bajaba la nota, pero ya estábamos al otro lado. Una nota... Una vez, me acuerdo que en una tenía como un 2 y algo. Y tenía que volver a la pega. Y le dije al profe... Nah, colóqueme el 2. Total, ya pasé. Como los güeyes del bebé. Así, pon con el nune. ¿Y qué, güey? Sí, pero eso sí. Nos íbamos cagar. O sea, estudiando para llegar bien a los exámenes. Esa era la idea de... Oh, igual que la... Puta, sé que esta hueá va a ser entre hablar de libro y hablar de prueba. O sea, una vez también me pasó que fuimos a recibir la nota final. Y ahí tenía puras malas... Tenía malas notas, po. Pero salvaba, por ejemplo, con un 4-1 salvaba. Y voy a recibir la nota... 3-9. Oh, cojo. Y decía, amigo, la hueá ya... Voy a tener que dar el próximo año o el ramo de nuevo. Y empecé a contar los puntos. Ya. Profe, tengo un punto más. 4-1. Listo. Esa es la hueá. Así que fue rajazo, güey. Porque el güey no contaba... Él no revisaba las pruebas. Se las revisaba como la secretaria. Y ahí... La hueá contó mal nomás, po. Y yo conté así... Oh, cuando conté... Eran como uno o dos puntos más. Y esa hueá me daba un azul y pasaba. Oh, esa es la hueá, fue rajazo. Yo en la... Otra hueá más también me tocó así que... Necesitaba como... Un... 3-5. Una hueá así. Va a pasar. Como que yo tenía promedio 4-2. No me acuerdo. Una hueá así. 4-5. Y necesitaba pasar con el 4. Y necesitaba un 3-5. Era una hueá así. Y me saqué un 3-4. Pero saqué el cálculo matemático. Y me da promedio 3-9.6. Sí, pasé la hueá. La hueá buena. No, sí, esas hueás son... Son muy mistrales. La alegría máxima. Sí, y me gustaba ese rabo. Me gustaba Caleta, pero... Pero no me daba bien, po. Así que eso. Algo más del Quijote. Oye, el Quijote. Puta, el Sancho Palsa. Mejor hueón. Puta, el hueón fiel. Puta, el hueón fiel. Yo creo que ahí se inspiró Tolkien en hacer a Sam. Sí, puede ser. Esa hueá la estáis burrocarriliando. Sí, así fue. Así fue. Así fue. Lo vimos en Twitter. Antes de morir. En su lápida dice... Sancho Pansa. Se lo copié. O sea, Sam. Una copia de Sancho Pansa. De hecho, se llaman igual. Sam Chopansa. Sam Chimji. Sigamos con otro que era del Liceo y también era español. Que era el cantar del mío. Ha escrito por anónimo. Ese hueón escribió Caleta. Oye, sí, ¿no? Y ha escrito canciones. Es seco el hueón, seco. Lo único que me acuerdo es que ese hueón tenía un caballo nomás. Rocinán. No, Rocinán era el del Quijote. Sí, era el del Quijote. Era, tenía el medio caballo. Sí, sí, me acuerdo también de eso. Pero yo más me acuerdo porque en esa fecha, en esa época, yo jugaba ART RPG. Y me gustaba la épica de que el mío Sith tenía una espada gigante. La tizona. Que era como una espada que pesaba como 20 kilos. Y yo me imaginaba una hueá así como... Las carencias. Como la de... La de Final Fantasy. Y me imaginaba así como una espada que apenito caía el hueón al lado de la espada. Sí. Y te acordás algo de la historia. ¿Cómo? ¿Te acordás algo de la historia de esa hueá? Era como de las cruzadas. Pero no me acuerdo ni una hueá tampoco. No me acuerdo que era español. No me acuerdo que era español. Estoy casi seguro que era de las cruzadas. Y que tenía una espada gigante. Y que tenía un amigo que también tenía una espada gigante. Y los hueón eran los protagonistas del RPG. Hablando de las cruzadas... Ya. Oh, hueón, se activó el Siri. Se activó el Siri, hueón. Me están espiando. Sí, me están espiando. Dale, saludo al FBI. Sí. Lo que... ¿Qué estaba ahí? ¿Iba a decir algo que me acordaba? ¿Qué? De los protagonistas. Que tiene espada gigante. Del caballo gigante. Que en una caída en medio de una batalla... No tenía nada que ver con las... Con los... No tenía que ver con las cruzadas. ¿En qué época? ¿En qué año eran las cruzadas? No sé. Sí, parece que tenía que ver con las cruzadas. ¿Por qué estuviera? Ya, estamos chabullando. Así que fue en el año 1500. No, fue en el 1200. Si después leí algo hace poco. Ah, no sé. ¿Lo leímos entero? Sí, lo leímos entero y lo leímos en el ramo... Estoy casi seguro que no lo leímos en plan común, sino que fue en plan humanista. Sí, porque yo entré al humanista en tercero. Bueno, todos entrábamos en tercero. Y yo me salí al humanista en cuarto. Traidor. Porque el traidor me dejó... Ahí me dejó solo el traidor. Tuve que seguir solo. Una mierda, padre. Y cuando me salí yo dije... Voy al matemático. Y yo tenía como promedio 5 en matemática. Yo creo que... Y la jefa de UTP me dijo... ¿Estáis seguros? Porque te hay como el odio, me dijo básicamente. Y yo dije... Sí, no, sí me la veo. Y después conchetumar... El promedio 7 en matemática. Cállense con la eminencia. Bueno, premio Nobel este culiao. Premio Nobel. No, pero me sirvió caleta cambiarme al matemático. Si no, habría ido como el odio en la PCU. Sí, yo creo que sí. Que el mejor plan es el matemático. Lamentablemente para lo que es PCU sí. Sí. En escuela pública, al menos. Sí. Sí, yo creo que es el mejor plan. No me acuerdo ni una cual cantar del mío sí. Ni siquiera me acuerdo si me... Siento como... Que siento que me gustó la huella de libros. Yo siento que me gustaba la idea, pero no me gustaba como estaba escrito. Porque era como poema. Sí, porque estaba escrito como en el 1200. Pero Buda, invéntense la prosa antes. Hashtag, hashtag, espada grande. O si me faltó decir algo de Quijote. Algún día espero leerlo entero. Yo sabés que sí, también he tenido como la idea de leerlo alguna vez entero. Leerlo entero. Pero, o sea, es que me cuesta ponerme a leer ahora. Yo sé que tú sí leí harto. Pero a mí me cuesta volver a tener esa concentración. Ese estado de lector. Esa hueá de que podía estar en la fila del supermercado. Sacaba el libro y me ponía a leer. Que me pasaba antes. Que yo hacía antes. Cuando era chico. Y que de pronto perdí. Como que ya no miro el celular en vez. No estoy solo videojuegos. O escucho música. Pero ya no me da eso de leer así. Chao. O toda una noche. O toda una tarde. Ya. Después de esa triste historia. Oye, este va a ser el podcast culero. Que vamos hueveados. Vamos hueveos contando historias. Es que son los libros. Los libros inspiran con chatubar. Oye, me faltó colocar algunos libros de Antonio Scarmetta. Ahora recién me acordé. Hablemos de uno al tiro. Aprovechando. Dejalo al final. Para que así no terminemos con ese otro libro. Yo lo voy al tiro a anotar aquí. Chártalo ahí. Rápido quiero decir que leí Pedro Páramo. ¿Ya? De Juan Rulfo. Rápido Scarmetta escribí. Y... No me acuerdo ni una hueá. Era un libro así como de realismo. Como de realismo mágico. Que antes no me agradaba mucho. Realismo mágico. Creo que con el tiempo ya me he arreglado. Me he puesto en la buena. Es un libro bien famoso. Pero sé que no me acuerdo nada de Pedro Páramo. Pero nada. Sé que lo leí. Y creo que no me gustó. Así que... Ojalá que no... Sé que yo nunca lo leí. Y... Y lo quiero leer. Yo lo podría releer. Porque debe ser corto. De duración. Sí, no. Yo quiero leer ese. Pedro Páramo y hay otro del... El... Paro... No. ¿Cuál es el...? Hay otro libro de Juan Rulfo que también quiero leer. Y que de hecho lo tengo. Lo tengo ahí. Me lo compré una vez en esos tiendas de libros usados. ¿El ya no llama? Ese mismo. Sí. Déjale, déjale. Sí, esos los quiero leer. Los tengo. O sea, me compré el... Creo que me compré los dos que venían como juntos. Pero... Nunca he puesto a leerlo. Y agregué otro más ahí en la lista. Eso, eso. Sí me gusta. Bien. Pico con los 50 minutos. ¡Horil menos! Ya, pero la verdad es que yo, Juan Rulfo, nunca lo leí. Nunca fue de obligación. Voy a pasar un libro que sí me gustó. Y voy a anotar acá otro más que leímos, que ni me acuerdo cómo se dio. Ya, me voy a pasar al tiro y voy a hablar de un libro que para mí me marcó caleta, que fue... O sea, no me marcó... O sea, sí, no, estoy exagerando. Me gustó. Que era Tengo Miedo Torero, de Pedro Lemebel. O sea, es que a mí el tipo me gustaba mucho cómo escribía, porque lo sentía sincero. Sí, ¿no? Era como crudo leerlo. No, era mal... Literalmente... Era mal pico. Literalmente. Sí, sí. Son aculturados de Freak and Freaks con libros. Sí, este libro lo pusieron en leer en el lectivo del humanista, pues, güey. Es perfecta la base. Ah, ¿él lo hizo leer? Ya. Sí, creo que. Lo hizo leer Tengo Miedo Torero. Era como más... No tiraba esos libros, güey. Es que es el libro de Antiminochet totalmente. Yo no tengo tantos recuerdos de Tengo Miedo Torero. Tengo más recuerdos de La Esquina es mi corazón. Y La Esquina es mi corazón, yo no la leía en el lectivo, sino que lo leímos en un acle de literatura. Cacha, el güey ñoño, güey. Ah, esa güey aquí íbamos... Sí, con la profe Blanca. Bueno, anota ahí, por favor, el libro de preguntas de Neruda. Del Funao. La verdad es que hueveamos caleta con este libro de preguntas. De hecho, lo voy a tirar más arriba para que hable boludo a esa güeya. Hola, güey. Lo voy a tirar aquí. Oh, ya. Dejadme hacer la pregunta. Acá nos acordemos de esa güeya. Sí, creo que La Esquina de Mi Corazón era la más cruda. La Esquina de Mi Corazón era la más cruda. Sí. Quizás por eso me acuerdo más de ese. Incluso tenía una teoría sobre ese libro que ni me acuerdo ahora, pero yo me acuerdo que tenía como una teoría de lo que el güey quería representar en lo que estaba hablando cuando me pegaba esas bolas de pasta de teoría. Sí. Cuando un día vimos Milagro Inesperado y antes de quedarme dormido empecé a decir que el güeya era Jesús. Sí, y a la profe le gustó la idea. Era, a ver, la historia, esa güeya era muy cuárica de repente cuando se me ocurría un güey, pero antes yo hacía la idea, pero mi amigo al otro lado era el que tenía que redactar esa idea. Era terrible. Y Tengo Mío Torero, no, era Brigia porque creo que en Tengo Mío Torero es cuando el güeya hablaba de que, puta, es que ahí donde me confundo con la Esquina de Mi Corazón, en cuál de los dos. Ya, este va a ser Tengo Mío Torero y la Esquina de Mi Corazón. En uno de los dos hablaba de los cines porno, donde iban los gays y era brigio, como el güey te contaba, el olor a semen, a caca, así como. Pero sí sé que Tengo Mío Torero hablaba de que el atentado de Pinochet, el atentado de Pinochet y cómo Pinochet se llegó a recagar literalmente cuando estuvieron a punto de asesinarlo. Eso. Pero la otra parte, la parte que, y bueno, la parte también de lo que sufrían los homosexuales en esa época. Sí. Yo me acuerdo que cuando lo leímos teníamos que mandar como un, era como para un concurso porque se estaba como, como que algo se iba a hacer sobre este gallo de Lemebel en ese año, o se había ganado el premio, no me acuerdo. Pero teníamos como que mandar un escrito, un ensayo sobre algún libro de Lemebel. La verdad, sí, 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 sí. Hipertismo, puh. Verdad que sí, es algo así. Hoy día, sé que estaba pensando que un día deberíamos hacer el podcast dedicado a Caminos de la Vida. Caminos de la Vida tiene que tener un podcast, tiene que tener un día, pero un día vamos a hablar de qué es Caminos de la Vida y vamos a ver el podcast dedicado a Caminos de la Vida. Sí. Con la idea, con toda la cuestión, como, 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 ¿qué fue de eso? Y ya, vamos, eso es, para mí Lemebel me interesa seguir leyéndolo, inclusive releerlo, porque no me acuerdo mucho de esos libros, leí cuando era más joven y me marcaron, pero no así como tanto, como para acordarme de los detalles. Yo sé que, de verdad, de todos estos libros que tenemos, de ninguno me acuerdo mucho. Me acuerdo cosas que, sentimientos, weas, sí, pero así como de la historia completa no me acuerdo casi nada, de ninguno. Sí, sí, yo me acuerdo de trozos de parte. Sí, sí, como los párrafos, o sea, como los capítulos que más marcaron y cosas así, pero no tengo tantos recuerdos de ninguno de estos. Sí, yo tengo de algunos y tengo más recuerdos que de otros. Ahí después voy a ir a... Sí, sí, de a poquito vamos a ir tirándolo. El otro libro que coloqué fue el Pregunta a la Alicia. Mira, ese es otro libro del que no me acuerdo nada. Yo me acuerdo que la cabra era drogadicta. Ya. Esa es la única wea que me acuerdo. Y que le preguntan a cuánto el gramo. Al final es una historia como para que los cabros no se fueran drogadictos. Mira, como que esa wea, como que la cabra se iba de la casa, parece, y ahí llegaban las drogas y todas las cuestiones. Como estos típicos libros en el fondo de decirte no a las drogas. En vez de mostrarte unos videos de unos rusos con cocodrides que serían mucho más efectivos. Creo yo. Para mostrarte los estragos de la droga. ¿Te echaste el cocodrides? Sí, 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 sí. Esa wea que te volvía zombie. Y que te derretía básicamente las venas. Sí, esa wea que de repente te daba necrosis en las extremidades. En cualquier parte del cuerpo te podía atacar. Pero también me acuerdo que esa droga como que a la gente la dejaba media zombie. Sí, no, además todas esas weas te dejan groggy totalmente. ¿Has visto una vez que hablaban de una droga en Argentina? Y eran los ingredientes del... ¿Cómo se llama este juego de pirata? El grog, el grog, groggy, el grog... El grog es del Monkey Island. Sí, los hueones tienen todos los ingredientes. Y eran como los ingredientes de esa wea del... Del juego del Monkey Island en la Argentina. O sea, es que ya voy a buscar ese video, cuyo. Y a lo otro que parece que también... Bueno, tenía sexo... Alicia parece que tenía sexo Caroline. También, bueno, también eso. Aparte las drogas, tenía sexo prematuramente. Algo, o sea, terrible. Terrible. Pues es que no, no recuerdo nada. Es como un libro... Como te digo, es como un libro... O sea, es ultra mega antiguo. Creo que fue escrito hace... Hoy día me puse a leer y decía que había sido escrito como en el 71. Chuta, yo pensé que era más nuevo. No, para nada. Supuestamente anónimo, pero no, al final no era anónimo. No, yo creo que lo escribió una canuta. Era una escritora, era una periodista. ¿Cómo? Yo creo que lo escribió una canuta. Así que... Lo supe eso, supe que el 71 lo escribió y el 73 llegó a Chile. De golpe. Ya... Funaki, no estamos... El 30, se va yendo el 30 ya. Mal chiste, mal chiste. Así que eso. Más que eso, esos libros culiados así como que me batean un poco. Como que... Que te quieren llevar por el buen camino. No, para nada. Ya, aquí llegamos al libro Las Preguntas de Neruda. Ese libro la llevaba porque era... Era una hueá súper corta. Así por cada página tenía como cuatro preguntas que el hueá nacía. Y decía unas hueá... ¿Te acordás de alguna pregunta de lo que salía? No. Yo me acuerdo de las hueás que yo inventaba. Sí, por eso yo me acuerdo. Me acuerdo una que decía... Porque el profe nos hizo siempre que nos hiciéramos preguntas. Sí. Y ahí empezamos puro hueá. No, es como que... Ni una pregunta. Es que el que me gustaba era el que... El uno que había hecho me gustaba una que decía que... ¿Por qué Dios había matado a los demás dioses? Por ejemplo. Me gustaban esas hueás y una... Pero la que más me acuerdo era que... ¿Por qué el Bayou quiere influir en mis preguntas? ¿Por qué el Jorge es tan hueón? ¿Por qué el Jorge es tan hueón? ¿Verdad que se te iba el Jorge también a Sacli? Sí. Era peor a Sacli porque le hacíamos un cabello disparado. Sí, no. En el patio. Y la profe era Cleve. Tomando tecito. Sí. Sí, no, sí me gustaba harto esa Sacli. Y porque además como que ya... La próxima semana tenemos que leer este libro. Y la profe te pasaba el libro. Era bacán esa cuestión. Sí. Pero era bueno. Me gustaba harto. ¿Sabes que ese libro de Neruda Funaki? Sí. Era bueno. Era bueno. Era como que... Era el más entendible de todo su libro. Sí. Y además que uno lo leía con voz normal. No hablaba así. Sí. La wea, wey. No, me imagino a Neruda leyendo la... Cuando tenía que leer en la misa, wey. Oh, palabras del Señor. Bueno, sí. Ahí sacamos un librito. Yo me acuerdo que lo fotocopié ese libro. Sí, sí, sí. Ese libro nos pasó a la profe para fotocopiarlo. Se han subido pocas páginas. Deben ser unas 24 páginas. Sí. De verdad, me acuerdo que... Más no tengo recuerdo. Las preguntas, wey, a las que empezábamos a hacer nosotros. Y que todos cagábamos en la risa de puras weas tontas. Y era como un chiste malo. Pero la profe no celebraba esa wea. Sí. Oye, aquí vamos a pasar un libro, puta, un libro serio. El Principito. D'Antoine de Saint-Exupéry. Ese libro es como muy famoso ahora en los Twitters. Saben que a mí me encanta El Principito porque me lo leía en una hora a la wea. Yo me acuerdo que pasó por la wea, me gustaba El Principito. Nunca, nunca entendí ni una puta metáfora de El Principito y toda la wea que... Porque a mí no tenía compañeras que alocinaban ni que el libro... Y como a esta gente, el libro le cambió la vida. Está bien, si no me río de eso. Pero yo leía a la wea y yo decía... La wea dura una hora, buena, conchetum. Y era como que lo leía... Ah, lo leí dos veces, tal, le digo. Y yo creo que igual es una deuda pendiente que tengo. De leerme El Principito, digamos... De una forma un poco más seria. Y no para la nota. Y no para la prueba. Es que yo ese lo leí dos veces, me acuerdo. Una vez en el colegio. Ya. Y ahí leí como la versión corta. Sí, sí. La versión que es como la clásica. Y después me leí la... Ya la versión larga. La larga. Que son como 20 páginas más que una wea así. Que no hay mucha más diferencia. Pensando que iba a tener como un poco más de... Profundidad, quizás. No sé, porque ese día lo leí en el liceo. Y sí, tiene como esa doble lectura al principito. Si lo leía en el colegio y después lo leía en la media. Pero no le siento tanto como para todo el color que le dan. Juegos insensibles. Sí, sí. Sé que sí. A la maiga. Ya. Le encanta el principito. Y le regalé una edición así como... Con los... Con las notas y una wea así. No, no. Si yo no digo que sea mal libro ni nada de eso. Pero a mí no me pegó tan fuerte. No... Sí, no. Eso. Que hay gente que no. Que hay gente que le cambió como... La vida. Yo lo encontraba súper cursi. En serio. Me pasaba esa wea. Lo sentía como demasiado escrito en... 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 Como rumbo a ser una fábula. Como... No sé. No... No me llenaba. El pueblo escribió para ganar un premio. Nunca. El pueblo escribió para ganar un premio. Lo encontraba como casi incluso... Eh... Ah, ¿cómo es esta palabra? Eh... Predecible. Ya. No sé. No puede enganchar con eso. Ya. No. No. A mí no... No me marco. Salvo que lo voy a leer en una hora. Como que era lo mejor del principio. Otro libro que también a algunas personas... Me creo que les marco. Que es Juan Salvador Gaviota. Que no sé leer cuando chico. Que también es un libro rápido. ¿Sabes que no me acuerdo nada de esa hueá? Yo me acuerdo que la gaviota culiá. A cada rato tenía... Sí. Yo me acuerdo de que había una gaviota. O sea... De esas hueás. Pero no me acuerdo nada del libro en sí. No. Yo como que Juan quería volar más alto. Más alto. Como que al final... Era un tema como con la superación. Me imagino yo. No sé. Por ahí. Porque siempre... Como que llegaba una meta. Y después... Tenía que llegar más arriba el hueón. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Ya. No. Yo lo único que me acuerdo es que era una gaviota. Y que tenía otro amigo gaviota. Sí. También fue publicado en el 70. Dice acá. Ya. Pero... Era de esos libros cortitos. Ah. Y tenía... Tenía tres partes. Parece. Por lo que estoy viendo acá en la Wikipedia. No. ¿Para qué te voy a echar muy bien? No. No me acuerdo nada de esa hueá. No. Tampoco. Sé que el hueón... Sé que el hueón... Le gustaba volar. Y se llama Juan Salvador Gaviota. El nombre sí. Yo encuentro que es bueno. Sí. Sé que el nombre me gusta. Es un nombre que nunca se olvida. Yo creo que es como un libro. Juan Salvador Gaviota no. Nunca. Será porque tiene nombre de persona. Que es como típico. Igual que estos hueones que les ponen a los perros nombre de persona. Y vos no sabés si están llamando a la persona o a quién chucha están llamando. No. Pero me caen bien los animales. Porque también nos van a afunar los asociados a la protectora animal y todo eso. Sí. Es que andás con... Es que hoy en día es que andás muy... Estás preocupado que estáis de esas cosas. Algo oculto ahí. Algo oculto. Es típica esa hueá. Sí. Verdad. Algo oculto. Es más. Ahora voy a hacer... Voy a pedir disculpas por todas esas veces. Que le falté el respeto a mi mamita. Sí. Disculpas también por esa educación en la que apuñalé a mi papá y me dio la fuga. También. No vamos a hablar de eso en este momento. También. Sí. Eso era lo arranque que tenía también Eliseo Salazar. Tenía esos arranques. Ahí la dejo. Otro libro. Ya. Otro libro. Vamos. Porque dijimos que esto iba a ser rápido. Sé que no me acuerdo nada de este, pero el Corsario Negro de Emilio Salgari. Puta, que era bueno, güey. Es que no me acuerdo ni una hueá de este libro. Yo me acuerdo que me gustó. Me acuerdo también que me gustó en esa época, pero... Que era como los Piratas del Caribe. Era como los Piratas del Caribe. No, así con toda la fantasía culiana y el Jack Sparrow. Pero el Corsario Negro la llevaba el viejo. Es que eso me acuerdo, que era historia rápida y era de aventura. Era como una historia sin trasfondo importante. Sino que más importaba el viaje del hueón. Sí, que... Y no, además tenía momentos en que peleaban. Cuando peleaban de barco a barco. Era... Como que tenía su estilo, su toque. Sí, pero no tengo ni un recuerdo de ese libro. Era como su historia de... Era la aventura en el fondo. Ya, le doy con otro. Sí, dale, cuando te estaba leyendo. Sí, sí, estaba leyendo que algo... Al final algo pasaba con un bote salvavidas, pero no me acuerdo. ¿Con qué? ¿Con qué? En el Corsario Negro. Pero no me acordaba si el Corsario dejaba ir a la mina en un bote salvavidas. O él se iba en un bote salvavidas para salvar a la mina que le gustaba. Todavía en esa parte no la... No la... No la vamos a poder liar. Así que si ustedes la leen, ahí nos cuentan. Sí. Era un buen libro. Me acuerdo que era entretenido. Sí. Es como un libro para la media. O sea, para la básica. Vamos con el otro. Vamos con el otro. La Odisea de Homero. Bueno, ese libro es pedazo de libro. De verdad, ese capítulo es muy bueno. Ese libro es muy bueno. Yo nunca leí la Iliada. Pico con la Iliada. Yo sí, parece que sí leí la Iliada. Vi la película. Con Brad Pitt. Estaba muy guapo. Pero la Odisea a mí me marcó caleta. Esa me gustó mucho, mucho, mucho ese libro. Me acuerdo de que lo leía. Mira, me acuerdo de leerlo en invierno. De estar haciéndome té, café o agua de hierba que había en mi casa y que me dejaban solo. Porque todos trabajando. Entonces ahí me acuerdo que leía todas las tardes la Odisea. Y le encontraba que era la media aventura de... ¿Cómo se llama el hueón? Se me olvidó. El Homero. No, se llama Homero. No. ¿Cómo se llama este hueón? ¿Edipo? No. No, tampoco. Oh, se me olvidó. ¿Cómo se llama este... El héroe? Elena. No. Hacía algo de terrible perdido. Ah, pues vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Google a robar la hueón. Ulisse. Ulisse. Ulisse, eso. Ulisse, ya. Ahí está. Ya vamos. Eso. Yo, en el momento que lo leí, sentía que era como el libro de aventura. No sé si ahora tendré otra lectura de la hueá. Porque se supone que tiene como otra lectura. ¿Cuál es la otra lectura? No sé, po. Ah, anda. La chibucha pensé que me iba a contar. No sé si tiene alguna lectura del estilo del arquetipo de héroe. Ah, no, no creo. No sé, puede que sí. No, me gustaba porque el guán era... En el fondo es como un videojuego la odisea. Sí, sí. Por eso me acuerdo más de él. Porque era como una aventura y que el guán partía al principio, tenía su percance, llegaba solo hasta el final y la calle todavía lo estaba esperando. Y él derrotaba todos los malos finales. Me gustaba esa cuestión como que pasaban 40 años por guán. O sea, si hubo un día estaba muerto en la época, si no había más. No, y la calle entera ya de la raya. Sí. Fue naki. Sí, el tema está en que el guán pasaba por estos guáres que los transformaban en chanchos, pasaba por la sirena. O sea, es guáres, ya, si lo estoy inventando, ya, porque pasaba por King Kong, toda la guáres nomás. Coxilla, Coxilla. Peleaba con dinosaurios. Exacto. Y llegaba después de 40 años y ahí estaba la peuca. Sí, esperándolo. Esperándolo. Pero ya estaba casi, casi. Que estaba ahí en la que más. Ya que no aguantaba, que no aguantaba ya. Porque ya eran 40 años la guára. Yo creo que gran valor la dama. No hay calzón que aguante. Exacto. Gran valor la dama también, porque si uno tiene necesidades, hombre. El cuerpo pide, el cuerpo pide. Así que ahí llegó el guán. Y no llega tirando una flecha. Llega aquí. No, el guán la saca en la mesa. Aquí está. Aquí llegué. Es bueno. Es bueno igual cómo llega el guán. Es que hay un concurso. Para quedarse con la... Sí, pues. De atravesar todas las flechas. O sea, todas las hachas con una flecha. Y ahí todos los guárenes le dijeron. Robin Hood, dicen los guárenes. Y todavía no se han inventado los Robin Hood. Dicen ser la mejor guárenes. No, buen libro. Buen libro. A mí me gustó. A pesar de que la guárenes está escrita hace caleta de años. Me gustó. Me lo encontré que... Fue entretenido. Sí. No me molestó. No lo encontré como que está escrito así como... Con palabras como muy rebuscadas por el estilo. Aparte que a mí en esa época me gustaba mucho todo lo que era la mitología romana y griega. Y aquí te metían como esas weas de la hidra. Te metían como las brujas, las sirenas y esas weas. Por eso como que más entretenidos los contras. Sí. Tienes todo ese tema de la mitología. Sí. Sí, aparte. Sí es como la parte más volada de pasta en todo caso. Porque bueno, aquí antes está la Ilíada. Sí, porque es la Guerra de Troya básicamente. Común y corriente. Y de aquí viene toda la parte que es como... Que se escribió después de la celebración de haber ganado... Sí. La Guerra de Troya. Como que el guárenes así como dijo... Ya, celebré. Y voy a escribir algo. Y me empezó el guárenes así en Ayahuasca. Y escribió todos esos monstruos. Empezó a meter monstruos. Hasta cuáles faltan 40 años. Listo. Terminado. Oye, otro libro. Pedazo de libro también. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Sí. Este libro me pasó cosas raras. Uy, 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 uy. Porque me angustiaba la wea, me acuerdo. Sí. ¿Sabes lo que me gustó? Es que eso era lo bacán. Tú ya sabías ir al final. Eso. Como lector. Ese ejemplo de esa wea es bacán. Que el título te dice al tiro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se va a desencadenar, digamos, el final del libro? No, vi. Tú cachás. Tú cachás. Desde las primeras páginas que te van contando la wea. Yo voy a saber. No, este wea está pedido. Acuérdate que el guán te juega con los tiempos, po. Que eso es bacán del libro. Entonces ya el guán estaba contando la historia. El periodista habían pasado como 20 años, po. De la wea. La wea va pasando en los tiempos. Pero es angustiante hasta que llegue al final. Y la parte que más me dolía. Era cuando los hermanos. Viste que había unos hermanos que tenía problemas para mear. Y que le dolía. Que sentía como que meaba vidrio. Esa wea me dolía. Esa wea me dolía. Con cualquier wea puede jugar en la vida. Pero con eso no se juega perrito. Con eso no se juega perrito. Y para uno que ha meado así. Sí, yo creo que el tema es que tú decís. Tú todo el rato estoy pensando que pase algo para que no muere el weo, po. Sí. Como que uno tiene la esperanza. Porque para mí no era malo, po. No, no, no. Entonces tú como que esperes que alguien, no sé. Que en la calle lo detenga. Se ponga a conversar. Los otros weenes, no sé. Les pasó algo. Se pusieron a conversar. Los llamaron. Les pegaron. No, no pasa nada. Al final se lo rajan entero. Sí, me acuerdo de eso. Que lo rajan, papá. Sí. No, buen libro. De verdad que es un relato de estos que son bien cabezones. Porque por el hecho de que jugaba con los tiempos. Porque estaba escribiendo lo mejor y después pasaba que estaba 20 años en el futuro. Después llegaba el momento tal. No sé, si se iba para atrás también y contaba alguna cosa de antes. No, ahí sí que no me acuerdo nada. Eso ahí podría estar inventando. Pero sí me acuerdo que jugaba con el presente y el futuro. De hecho yo tampoco me acuerdo de eso. Sí, si parte, sí. Porque a veces como un periodista que va a contar la historia que sucedió hace un año atrás. O sea, como 20. Si era una wea así. Hablaban con la, parece que hablaban con la, con la, con la causante de todo el drama. Con la Eva. Hablaban con la Eva. Siempre hay una dama cuando hay este tipo de problemas. Este tipo de disputas. Hay, hay una dama, hay una dama que causa el, el daño. Esta wea, a ver si estos weas están drogados, alcoholizados o creen que la tierra es plana. Oye, eh, volvamos de nuevo en el tiempo y Edipo Rey. O sea, es que ese nunca lo leí, así que ahí tú tenés que hablar. Edipo Rey, a mí me gustó Caleta porque la historia era más tránsfuga que la cresta y de verdad que yo creo que solo es comparable con la Rosa de Guadalupe. De verdad, porque la wea ya no voy a ser más trágico. El weón que se lo, lo abandonaba, no se lo pideaba, no se, o sea, se lo pideaban, no, el weón nunca murió, pero, o sea, sí. Eh, el weón lo criaba, después que lo criaban lo encontré, mataba al papá, después el weón se metía con la mamá, después el weón que se enteraba que se metía con la mamá, pa, se volvía ciego. No, la wea, o sea, la Rosa de Guadalupe. Ahora que lo estáis diciendo así, parece que sí lo leí. Lo único que faltaba es que fuera youtuber, para que la guaya fuera terrible. Sí, sí lo leí entonces. Y yo en algún momento, hubo un tiempo que yo quería ser cineasta y tenía buena idea, o sea, es que un día íbamos a hacer un capítulo dedicado a, a weas, a weas chistosas que nos pasaban en la media, weas que queríamos hacer, un día íbamos a dedicarnos como a... A todos los sueños rotos. A todos, sí, a cómo descubrir ser adulto es lo peor del mundo. Y yo quería ser Edipo Rey, además que no pagaba por los derechos. Eso era lo mejor de todo, que podía ser una historia, pero yo la quería ser Edipo Rey, como una historia así de tarantinesca, así con balazos, con una wea más... con más sangre. Como estilo Romeo X Julieta. Sí, una wea así. Pero es buena esa película. ¿Ah? Es buena esa película. Sí, esa película es buena. Es entretenida, más que tendría un personaje como Marcucho. Me gustaba porque, o sea, yo creo que siempre me gustaba el drama, como lo he dicho, normalmente no, es como que siempre me gustan mucho las historias con drama, o con las historias que tienen a veces un triángulo amoroso también, que haya como ese tipo de cosas. Pero aquí las tenía todas, el tipo, Edipo el hueón las sufrió todas. No, mala, pues bueno, tenemos... No, igual, 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 incesto. ¿Cómo se llama? ¿Parisidio? Ya, sí, mataba... ¿Parisidio? ¿Cuándo matáis al papá? Sí, papicidio. Papicidio. Un papicidio. Incesto. ¿Qué más tiene, bueno? Tiene que también, aquí no sale la esfigia, esa wea que tiene que... que le hace una pregunta... ¿Era aquí? Parece que aquí era la esfigia, o en la odisea. No sé. Puta, pero voy a ver, voy a googlear, voy a googlear, ¿esfingia era la wea? No sé, ya no, no sé, ya estamos cambiando mucho ya, weón. ¿O era la historia sin fin? En la historia sin fin también salían unas weas que... También nos salían como unas weas que... Sí, esfinge, Edipo Rey, acertijo. Adivina este acertijo, le dijo la esfigia a Edipo. O encontrarás tu muerte. ¿Cuál es la criatura que en la mañana camina en cuatro patas, al mediodía en dos y en la noche tres? ¡El nano calderón! Edipo Rey miró al esfinge y le respondió... Yo me sabía esa pregunta, pero... Ya no me acuerdo. No, no voy a decir cuál es, pero ahí... Ahí se las dejo, para que estudien, para que vean que esta wea no es puro hueveo, también nosotros le traemos cultura. ¿Quién es lo que entra? ¿Quién es y sale de glasio? Este es el peor capítulo, weón. Este es el peor capítulo. El tallerín, para los que queden con las dudas. Sí, a empezar a ordinar el c*****. Esa wea... Ya, no me voy a anotar en minuto tanto pito. No, 55. No, vamos a poner un pito ahí, si ya se me pasó la mano. Esta wea no puede ser así. No puede ser así. Censura, censura. Censura. Ya, oye, otro libro. No lo leí, pero no me acuerdo ni una wea del libro que viene ahora. Ah, te escucho muy cortado. Ah, ¿qué libro que viene ahora? Ah, ya. Este tampoco me acuerdo cómo es el libro en sí, pero me acuerdo que me gustó mucho. Cuando lo leí. Y lo encontré entero Funaki, eso ha sido el weón. Pero no me acuerdo por qué. Que weón mataba... Ah, estamos hablando del túnel, del Ernesto Sábato. Ah, sí, ya. No pensé que lo habías dicho. No, no lo había dicho. El tema estaba... Es que el weón mató a la mina, vos. Sí, verdad. Como por celo, una wea así. Sí, sí, fue una wea así. Sí, no, por eso me acuerdo que el weón me caía mal, pero me gustaba como el libro como era. Porque encima parece que el weón como que parte diciendo así como Soy tal persona y maté a la no sé cuantita. Uff, no. De verdad, no me acuerdo ni una wea. Pero tenía toda esa onda como psicológica. Sí, es que me acuerdo de eso, de que se iban desagotados. Son estos libros en la media que te hacen leer y que son como toda esa onda como psicológica. Que a mí en esa época, puta, me cargaba la wea. Yo quería seguir viendo papeluchos. Sí, de repente como no. Como que estaba en otra onda. Sí, no sé, pero yo estaba en la onda del túnel. Así que por eso me gustó en esa época. Y de hecho, voy a tirar uno al tiro aquí. Lo voy a mover de posición porque tú no te acordáis mucho de él dentro de lo que fue la media. Tú me dijiste que te acordaste más después de él. Que es El extranjero. De Albert Camus. Ese libro me gustó, Caleta. A mí me gustó mucho. Ese es de los libros que te marcan, por decirlo. Ese fue uno. Yo lo leí cuando estaba en el instituto. Yo lo leí en el liceo. Y fue como de esos libros que me hacían pensar en esa wea de que puta, todo vale callar. Al final la vida no tiene sentido. Pero es el sentido. Ese nihilismo del protagonista casi. Era lo que me gustaba, Caleta. Nada más que después el wea quería morir. No, no. No es que él quería morir. Lo que pasa es que a él le valía verga todo. Sí, después como que se entregó el wea. Pero es que no le valía verga en el sentido de de que, ay, maté a un weón en media weas. No, sino que el weón como que las cosas eran consecuencia de otras. ¿Por qué lo mataba? Él mataba a alguien porque creo que le weyeron a la mamá. Ah, es que no. El weón justo tenía que viajar porque había fallecido su mamá. Sí, esa weón, sí. Estaba mal y pues esa weón, weón, como que en un arrebato de rabia mató a otra persona. Sí, pero me acuerdo que se agarraba en una pelea. No era como que el weón, ah, voy a pitearme a un weón. Sino como que otro le buscó la pelea y el pico ya, venga para acá. Y ahí se lo piteaba. Y el weón como que no tenía arrepentimiento, pero tampoco tenía ganas de morirse también, po. No, este, Camu, weón, desde este momento Alberto Camu, quiero decir cómo, qué magnífico análisis de mi libro. Puta, pero es que este libro lo leí hace cuánto, ya unos 20 años. No, ya, yo creo que... No, menos, pero... Yo creo que desde la próxima semana vamos a hacer capítulos dedicados a weá que profundicemos y que no hablemos de los recuerdos porque como el oyo acordando... Y hablemos de otra de cosas que no ha acordado como el oyo, que es la metamorfosis francasca. Este también lo leí en el liceo hace unos 15 años. Me cargaste, que de verdad yo cuando... Recuerdo estos libros, algunos libros que me toca leer, yo lo que recuerdo son las paredes amarillas de mi casa, que todavía están iguales, no, están blancas parece. La de mi casa en el campo y esa voy a estar ahí obligado leyendo libros. Que era distinto cuando leía libros porque quería leer, que ahí era bacán. No, a mí me gustaba leer. Y por eso que me dieron libros en el liceo me gustaba caleta. Y de hecho yo me acuerdo que los libros para las pruebas yo me los leía dos veces. Una vez me los leía rápido, así como para leerlo al tiro. Y la segunda vez me los leía lento y ya como para... para ir entendiendo más la hueá, para acordarme los detalles. Cáchense con la persona que estoy haciendo este podcast, hueón. Dos veces se leía un libro, hueón. Pero es que me gustaba caleta leer, pues si esa es la hueá. Y la metamorfosis me gustó caleta en ese tiempo. Pregúntale ahora si se leía algún libro, hueón. No, pues no me leía ni una hueá. La última hueá que leí fue Toro Gedoro. Si se puede llamar libros a hueá. ¡Es un librazo! Si no lo leía original, vale caída para todo. Ah, pirata. Hasta ir defendiendo los derechos. Ah, de verdad. No, 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 no. A las editoriales. No, pero la metamorfosis me gustó caleta y me acuerdo que en esa época como que igual me quedaba la duda de si la hueá del protagonista ni me acuerdo, Gregorio Araya. No me acuerdo cómo se llamaba. Gregorio no más me acuerdo. ¿Victor? ¿Ah? ¿Victor no se llama el hueá? No sé por qué, me acuerdo que era Gregorio. A ver, la... Pero me acuerdo que no sabíamos bien si había sido real todo o no. Como que pensaba, no, eso puede ser una metáfora y le preguntaba a la profe. La profe dijo, no, pues va a ir a un bicho. Y nosotros, wow, la hueá bacana. Pero cómo va a ser un bicho. De Gregorio, Gregorio Samsa. De ahí si me acordaba, ya. Gregorio Samsa. Me acuerdo el nombre de Gregorio que era del bicho, pero no me acuerdo. Era la apellida. Dice que hay una polémica en Wikipedia sobre la traducción del título de la versión española. ¿Por qué? Desde sus primeras ediciones españolas, el título Die Bergamdürt se ha presentado como la metamorfosis. En los últimos años, desde el siglo XXI, varias editoriales y traductores han preferido traducir el título como la transformación. Esto se debe, según a los veladores del nuevo título, a que en alemán la voz de Bergamdürt corresponde a cambio, transformación, conversión, reducción, mutación. Y solo como metamorfosis cuando apunta al lenguaje de la mitología clásica. Una wea. Qué bueno. No sabía eso. Pero, no sé, es que tendría que leerlo de nuevo para sacar mis conclusiones de la wea de libro. Sí. Para mí, loco culiado. Ya, puta. Nos van a afonar también de esa wea. Me da una pena hablar ahora. No puedo. Antes yo podía denostar a la gente, weón, tratarla mal. Ahora no puedo hacer eso. ¿Qué momento los con poder perdimos al poder? Puta, me da. ¿Qué tiempo aquí? ¿O vos tenías la media, weón? ¿Te imaginas que existiera la funa cuando estábamos nosotros en la media? Yo quedo igual. Yo. No, yo tenía un humor más... Yo también, no. Más transgresor antes. Pero te conozco a unos que sí se hubiese tenido más funados que la chucha. Sí, no, yo no, yo quizás no tenía actitudes, pero sí tenía ese humor que era más... Sí. No, yo en general tampoco creo que le echo la culpa de la adolescencia. Ahí me salvo. Pero sí, hubiera una wea que... Y yo sí, ahora que lo decís, yo sí era homófobo y era medio machista. Tenía, no, tenía varios varios machismos. ¿Deconstruyéndonos en el podcast? Sí, este es el nuevo... El nuevo podcast. Los Desfunades. No, no, no. Esta es la metamorfosis de Bayou. La metamorfosis de Kafka Bayou. Sí, no, este podcast ahora se llama Los Desfunades. Ya no es frikis. Esto ha sido puro weo. Esto ha sido el podcast como que hablamos de un libro culiao, no me acuerdo. 50 minutos querías hablar culiao. Sí, ya van como 50 y tanto. Va una hora y cuatro, va una hora y cuatro. Ya nos quedan pocos libros, chiquitos. Ya, la mitad no más. Y no el chico. Ya. Oye, vamos a seguir después de este momento que lo vamos a censurar también. Ya. Debo ser el capítulo más censurado. El Lazarillo de Tormes. Yo no sé si lo leí en la base o en la media. Yo no acuerdo si lo leí en la base o en la media. En la media yo me suena me suena a este. Y que lo único que me acuerdo es que era un guón que era el Lazarillo porque tenía que trabajarle a un guón que tenía que era ciego. Y que él trataba de aprovecharse y como de ganarse sus sus ventajitas de ser de trabajar de este gallo que era ciego. Su morlaco. Como que le quitaba un poquito más de comida cosas así. Pero no me acuerdo nada más. No, tampoco no me acuerdo nada más estos libros culiados antiguos que hace como 40.000 años que tenés que saber leer para no sé que saber leerlos porque es parte de los libros que tenés que leer y cultura popular no sé si popular cultura cultura digamos cae yampa misma porque son estos libros culiados que al final te alejan de leer. Sabes que sí hay libros que te alejan de leer porque son lateros y como que te lo obligan y te tratan de obligar a que te gusten o te tratan de no sé de meter una superioridad moral o ahora mismo Twitter está ardiendo con esas hueás de que ay gastan el 10% en tele y no en libro y qué si hay libros que son cae yampa hay libros que quizás son buenos pero que a uno no le llegan uno tiene que buscar la cosa que a uno lo estimule a crear y a apreciar el arte y a apreciar tu tiempo de ocio y esa gente que dice esa hueá porque no entiende la base de que por qué la gente no lee y la gente no lee porque la educación es cae yampa no no solo eso porque puta yo no leo ahora me gusta leer pero no leo porque no tengo tiempo porque no tengo concentración mucha gente que no lee inmediatamente porque en la básica tú no leís no te dan libros como entretenidos para leer te dan libros que los que tenís que leer y cuando te imponen la hueá yo creo que son repos los que después les gusta leer la mayoría de los cabros chicos me fijan ver tele antes que leer mira yo cuando yo era chico yo leía harto yo onda segundo tercero básico cuarto en todas las básicas yo leía harto pero los libros que me dan en el colegio no me acuerdo de ninguno pero de los libros que yo me leía por fuera me acuerdo de varios me acuerdo de Mark Twain me acuerdo del faro del fin del mundo de Julio Verne me acuerdo de Julio Verne si si me gustaba Julio Verne Julio Verne para mí escribía como era como leer o sea era como ver películas de Indiana Jones esa es como una sensación que así me daba cuando yo leía Julio Verne pero obviamente yo leía las versiones cortas yo leía las versiones que salían como en los diarios y que eran como había unos libros que eran como rosaditos oye ¿te acuerdas que también hicieron leer en la media la bella durmiente pero la versión real o sea es que no no me acuerdo pero a los años después no volví a leer de hecho lo leí hace como 3 años atrás no me acuerdo si fue en el lectivo no me acuerdo si 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 leía esa hueá y y era brutal si Disney culiao me mintió toda mi vida la hueá seguía después del beso y era horrible la suegra era como el hoyo eso nomás quería decir pero por eso yo tomándome de esa cuestión de lo que te arma el gusto por leer no sé si tendrá la culpa aquí yo no no tengo idea sobre esta cuestión pero no sé si tendrá la culpa como el minsal viste que se supone como que tú tenés libros que podías hacer leer o si el sistema de educación en general yo creo que eso es un círculo cuidado en general porque también tiene que ver con las familias pues yo si yo tuviera hijo yo lo haría leer así ya el tiro aprendió a leer a los días que jode pero es que pero es que esa otra hueá que a mí tampoco como que me obligaron yo como que me nació la hueá pero por lo menos a mi papá como que le gustaba esa hueá mía y me compraron esos libros o sea si por los libros que venían como colección de del mercurio hueá así que venían libros que eran como colecciones de verano y ahí estaba el viejo y el mar la Frank la responsabilidad como papá es crear ese hábito si y para ese crear ese hábito tenés que una tener el libro en tu casa tú leer también que te vean como un ejemplo aquí va a sonar medio medio poni moral pero yo siento que si tienen que haber una librería o un librero chiquitito por lo menos alguna algo que esté en la casa que estimule esa hueá porque yo me acuerdo que yo empecé a leer porque había libros en mi casa yo también yo por ejemplo o sea yo casi toda mi vida leí leí libros que me daban en el colegio pero por ejemplo cuando ya empecé a ir al instituto ya cuando estaba salida de la media era más grande y ahí yo tomaba me tocaba los viajes viajar que eran 300 de media hora 45 minutos y ahí yo sacaba libros de mi pequeño librero y ahí leí varios libros que tenía ahí que nunca había leído sí no sé leí tomé varios y así después ya ahora yo igual estoy leyéndome ya sé un libro o un cómic un manga no sé yo tengo una colección de pdf eso sí o sea en realidad cbr de cómics digitales de puros libros clásicos de literatura adolescente y de aventura yo lo tengo ahí por si acaso en algún momento aparece un bayuco chico como de tener ahí en mi biblioteca digital oye avancemos que nos quedan como 10 pero saquemos weas de aquí por ejemplo no cuidado que weas voy a sacar weas voy a sacar de aquí este no no me weas no me weas no no ah ya saca ese sí el que vamos a sacar en la vida simplemente es Oscar Castro porque esa wea sí que no me acuerdo nada no no me acuerdo sé que después hizo un weas hizo un liceo hizo un liceo saca saca la última niebla María lo hizo Bombal ya nunca lo leí ese también es un liceo en Rancagua también es un liceo en Rancagua chao la última niebla liceo Bombal chao como va a poner chocolate no 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 ese déjalo niebla porque yo ni me acuerdo de esa wea yo sí esa wea fue la primera wea porno que leí niebla niebla hombre que me gusta niebla de los otros que me marcó caleta y te acordáis sí me acuerdo de varias weas de niebla ya ven habla de niebla puta niebla era bacán no niebla era lo que tenía bacán era que era de un escritor que quería como crear un nuevo estilo de escritura por decirlo pero mira no me acuerdo tanto la historia en sí pero me acuerdo que tenía como dos weas que me marcaron mucho uno fue cómo está escrito el libro que iba cambiando mucho entre capítulos habían capítulos que era todo de corrido habían capítulos que era como puro diálogo nada más y el último capítulo voy a spoilear a los que no han leído el libro pero este spoiler va como con 100 años de de soleá de ventaja pero en el último capítulo el protagonista ya no es tapo así que lo escribe el perro el protagonista así ya si debo leer no entonces nunca leí niebla no lo leíste ya en el último capítulo te lo te lo cuenta el perro esa wea yo quepa la caga porque oye debo decir estuvimos hoy día hablando de papelucho ya trending topic en twitter papelucho para que veáis trending topic en twitter para que síganos cabros síganos para que se agarra así así que eso eso era un buen libro me acuerdo niebla de miguel dunamuno me dejó bien marcado y me lo leería no porque me entretuvo caleta cuando me lo leí ya ahora lo borro ya espera espera habíamos quedado acá están tan diciendo que marcela paz ha inspirado en el obispo cox porque en papelucho no el obispo cox hijo de la hermana de marcela paz ya no no entiendo entonces marcel la paz se inspiró en su propio en su hijo digamos no en que el obispo cox estaba acusado de temas de violación de pedofilia de pedofilia en serio sí bueno sí digamos pedofilia porque violación de pedofilia suena como como que no suena como a una weá fuerte yo encuentro fuerte igual suena como que lo estuviera sentí como que lo estuviera como invisibilizando como una weá pequeñita como que no realmente el delito el delito que oye ya no el otro más que saca de aquí era ya corazón del mundo de amicis yo me acuerdo que era entretenido yo me acuerdo que no a mi yo me acuerdo que me cargó ese libro que lo vi sí tengo ese recuerdo tengo ese recuerdo porque era muy dramática la weá sí y era era todo el rato drama era todo el rato triste era todo el rato y que el weón se mantenía con esperanza y con y con con el optimismo y más weás malas le pasaban y no me odié ese libro sácalo sácalo se borra ya vamos 100 años olea Gabriel García Marquez otro pedazo de libro ¿sabes que yo no tengo tantos recuerdos de ese libro? yo no es que yo lo leí una sola vez yo no le leí en la media así que pero tú lo leí en la media yo lo recuerdo porque yo tampoco lo he leído yo recuerdo que sí el retuvo pero no me acuerdo mucho de él yo escuché el audiolibro de verdad es el mejor audiolibro que he escuchado en mi puta vida bueno el único no he escuchado otro hecho por las personas pero es como el hoyo este web está hecho es de los audiolibros de Amazon que es súper profesional está hecho por un web que enfatiza bien pone la voz bacana así como que de verdad que fue un agrado estar como unas dos semanas escuchando ese libro y no pedazo de libro incluso por eso mismo me lo compré me compré una edición así especial de 100 años de soleado ahí está la wea tira pero luego compré la wea no recuerdo nada de ese libro para ser honesto la historia de Macondo sí me acuerdo de esas cosas de Macondo de las mariposas amarillas de Aurelio Buendía y Aureliano Buendía y que todos se llamaban igual y que habían dos gemelos que después tú cachai de que en realidad se habían cambiado de lugar ah verdad sí 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 me acuerdo de la calle que también estaba sabaneando o sea estaba como sacudiendo la sabana y se iba para el cielo porque era muy buena hay que decir que García Marque yo sé que con esta me voy a ir a Funaki pero ahí la cocaína nos tuvo desperdiciar amigo ahí la cocaína nos tuvo desperdiciar hay que decirlo no inspiró 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 aspiró aspiró e inspiró pero por eso no tengo tanto recuerdo de cómo es la historia en sí me acuerdo de que la historia más que de las familias como tal y de la generación era como del pueblo sí sí pero siempre el hilo conductor era la familia sí pero la familia Buendía la familia Buendía pero no me acuerdo tanto como para dar un veredicto ni para poner la estrellita en Goodreads no vale haber puesto como cuatro si no cinco no pedazo de libro a mí me gustó mucho me gustó mucho es que está muy bien armado de verdad que es una historia tan grande y de hecho me gustaría leerlo porque me acuerdo que me dejó buen sentimiento buen recuerdo sí yo espero volver a yo espero leerlo espero no pero si se consiguen porque por internet anda anda ahí pululando el audiolibro de de 19 años y de verdad es muy bueno es muy muy bueno de verdad que no los detalles el tema de cómo tienes que enfatizar la voz en algunos momentos el cómo el cómo no es solo leer sino que es como el buen te va contando no genial nunca he escuchado un audiolibro así que no buenísimo oye ya el otro yo no lo no usted sí que lo leí no lo leí pero no me acuerdo nada que dijo el ladrón de monero roja sé que yo tampoco tengo tantos recuerdos del libro como tal pero me acuerdo que me gustó mucho es otro de los libros que me gustó mucho y sí me acuerdo que me marcó el párrafo de la herida que es como un párrafo de como cinco páginas una web así que puro punto seguido y que te te habla sobre esa sensación de angustia y que lo habla como lo habla como como la herida que está en su interior y que se va abriendo ese párrafo era bacán tendría que leerlo o no para ver cuán bacán era puta no no me acuerdo ni me acuerdo pero me acuerdo que era era muy bueno ese libro que es como muy contemporáneo aparte no si cachamos que era bueno sí ya aquí para mí uno de mis grandes libros que leí en la básica para mí lo amo lo amo lo amo lo amo con locura que es gracia el forastero puta la historia de amor bacán weón sí sí me acuerdo ese yo me lo leí en la básica sí también me acuerdo que lo leí en la básica y también me gustó también lo encontré bueno otro más dramático pero que era pero que era buen drama no como ese corazón culiao el final culiao así el rosa guadalupe el final weón el rosa guadalupe weón el rosa guadalupe y pero pero me gustaba la historia de amor de ¿cómo se llamaba la protagonista? gracias pero me gustó pero me gustó pero me gustó era hija de un milico era hija de un milico ¿ah? era hija de un milico sí sí era como hija de militar de militar de militar digo yo de un milico no yo milico y ahí conocí a este cabro que era más humilde sí era un buen alpeo así que me acuerdo que vivía como en una casa que encontró tirada era como bien bien pobre el weón pero sí pero era un cabro chico o sea eran cabros chicos entonces han tenido como 14 años 16 años una wea así y me acuerdo que que la primera vez ¿por qué? el weón se mojaba algo pasaba que si en una parte los weones estaban en la playa así que ella tiró el anillo y él trató de ir a buscarlo trató de sacarlo y ahí el weón se mojó y ahí se fueron a la a la a la casa y ahí el weón prendió un fuego en una de estas casas que estaban de haber sido como en invierno entonces estaban vacías una segunda vivienda la segunda vivienda exacto y ahí se acostaban sí ahí se acostaban y todo el tema y después bueno al tiempo después se van a Santiago y él la va a ver y ella estaba embarazada y se enteró el papá él empujó por la escalera y fuiste bueno verdad se me ha olvidado ese dramón final no una wea mala después en cuanto a chilenos se firmó Gracias Forastero callampo esa wea fue muy mala la historia de Gracias Forastero estaba protagonizado por Néstor Cantillana y Daniela Tobar y Daniela Tobar es la mina de la Casa de Vidrio gran hecho histórico de este país la Casa de Vidrio la famosa Casa de Vidrio pero no muy Gracias Forastero para mí muy buen libro sí también me gustaba la historia de amor me gustaba la historia de amor ah fui yo al cine en el 74 gracias Juan te damos las gracias los oídos están hechos pico así que hoy voy a cachar la película que está por ahí así que no gran libro Gracias Forastero me gustó bonita historia de amor que vean que uno tiene sentimiento y ya luego pasemos el tiro nomás ya la Casa de los Espíritus ahora y en The Chao pasemos porque no me acuerdo ni una hueá tampoco lo que sí me acuerdo es que era como un estilo de La Casa de los Espíritus fue como un estilo de Cien Años Soledad versión Isabel Allende yo el libro que sí me acuerdo que me gustó de Isabel Allende que fue el primero que leí de ella y que lo leí también como en cuando estaba en mi rampage de libros o sea de libros como en séptimo octavo básico y que por eso también me marcó porque fue como el primer libro grande Eva Luna Eva Luna sí sí fue Eva Luna me gustó ese libro cuando lo leí ay si estamos compenetrados o sea no mejor dicho mentalizado 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 puta a mí La Casa de los Espíritus me cargó me cargó quizás si lo leo ahora me gusta quizás quizás no sé yo creo que quizás ahora te cargue más ahora que leo más libros voy a cachar más también puede ser más plagios sí nunca me gustó La Casa de los Espíritus no sé a mí nunca me gustó mucho la de Isabel Allende me gustó el primer libro me gustó Eva Luna y después me leí otro y me acuerdo que seguro ya como que me empezó a platear no no es de mi gusto tampoco no si no tengo nada 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 sí next next pasemos al siguiente puta este libro mala onda este libro de Alberto Fuguer este libro culiao este libro este libro yo me acuerdo que la primera vez que tuve contacto fue por el show de los libros bonito título para un podcast y ahí hablaban porque este buen no sé no fue un buen iluminado pero sí fue un buen que fue un buen distinto que siempre fue un buen distinto Alberto Fuguer fue siempre un culiao distinto en los talleres y siempre iba en contra de 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 lo que el guan le decía pues el guan le decía que escribiera historia el guan escribía de ciencia como siempre fue un trucha culiao el guan escribió mala onda y un libro pedante todo el rato es como el culiao oye no voy a escuchar Alberto Fuguer pero pero su caga de libros pedantes pasado a mierda el personaje culiao te carga desde el principio un cuico culiao muy pasado a mierda no sé el Fuguer es que leí un solo cuento me cayó media vida en sí fue viola el cuento que leí que era como de zombies ya en Santiago pero el guan me cae como el hoyo no sé por qué me cae tan como el hoyo como que lo encuentro muy cuico culiao es que lo que pasa es que con Alberto Fuguer es de un chileno culiao que no se crió en Chile entonces culiao se crió de Estados Unidos entonces el guan llega a Chile en los 90 el culiao estuvo toda la parte más brígida de Chile la vivió afuera no vivió lo que vivieron mucho acá para la dictadura pero cachai que yo yo de chico no tengo recuerdos así como de dictadura yo viví como en burbuja en ese tiempo sí no yo creo que nosotros no tampoco para nada pero este guan llegó en otra onda que ha hecho todo el estilo gringo todo lo que se estaba gestando en Estados Unidos entonces llega a Chile y el guan también es como que chucha esta guan de país culiao chico todo lo que el guan ya había vivido ya entonces ese guan lo hace ser al culiao igual encuentro yo pedante no no sé pico no hablemos tanto este culiao no pico de verdad mala onda encuentro que es una mala idea leer mala onda de verdad hay gente que el libro algunos que unos pocos que como que la hueá es casi la biblia es un chuchis un mal pasado mierda un cuico culiao no tengo o sea si tenés todos los problemas del mundo con los cuicos puede ser sobre todo con la gente pasada mierda este bueno me ha pasado mierda porque tenía plata era pasado mierda puede haber gente pasada o sea con plata que anda por la vía piola no anda diciendo que voy yo con plata bueno que eso también bueno si también pasa a veces con gente más humilde que no humilde sino que pero esa hueá así como era muy llamada bueno la familia la familia es funcional del protagonista de mala onda y parte con el hueón cuando están las giras estudios en Brasil quien va a una gira estudios en Brasil no hay una gira estudios en Brasil nosotros en el liceo íbamos al río de Renco a Popeta fuimos al sur como por dos días fuimos al sur todos los primeros años y al final en tercero fuimos al sur una semana si fue una hueá fue una hueá así y todos con diarrea yo prometo que esta hueá este podcast no le va a interesar a nadie cuando hablemos pero si queríamos hacer un capítulo de todo de la media un capítulo dedicado a la media todas las cagadas que hicimos en la media a la gira de estudio a toda esa hueá porque de verdad que es que hay de historias que contar si es que hay de historias que contar quizás podemos cambiarnos los nombres pero lo demás la historia son todas reales así que eso vamos a picar con mala onda oye un disco otro libro que me marcó también Caleta dale tú dale tú porque yo después hablo del siguiente otro libro que me marcó a mí también Caleta Siddhartha de Herman Heth te salió buena la invitación si bueno de verdad que me gustó Caleta la historia de este weón me gustó me gustó me gustó en esa época yo no era tan conocedor del tema del budismo y esa hueá y me gustó mucho como te dije antes de que iniciáramos el podcast igual yo creo que aquí habían algunas drogas mea psicodélicas había ayahuasca LSD algo así porque te vinieron hablando con las piedras hay que estar bien loco como decís tú el tema del budismo es bacán como te lo explican en este libro en el sentido de este tipo que que era una persona que le iba bien que tenía una buena situación económica que tenía un buen negocio una buena pareja y que un día deja todo porque no encontraba la felicidad de esa forma en ese mundo y empieza a buscar la felicidad como en las cosas más mundanas y ahí empieza a superengrinar hasta que llega hasta el nivel de conseguir llegar a nirvana que el guan termina hablando con las piedras me impactó esa parte porque porque al nivel de concentración meditación que tenéis que estar para llegar a esa a eso me imaginaba que el guan ya estaba empezando como a trascender una buena así sí me acuerdo que me gustó harto ese libro hoy me acuerdo de otro que no está aquí anotado que es el alquimista que en su tiempo me gustó sí el alquimista ¿verdad? ¿verdad? y conocimos a Coelho sí nunca me lo he vuelto a leer pero antes que se comiera el agua loco por aquí anotado yo el alquimista anoto ya sé que lean Siddhartha buen libro al tiro ya más tiro el alquimista Pablo Coelho sé que es un es un buen libro Es un muy buen libro O fuera alquimista, el weón que dejó todo tirado No Era como un estilo Siddhartha Pero versión Versión capitalismo Sí, lo que yo sí creo Con Pablo Coelho Que podía haberse ahorrado de su libro Unas 200 páginas y bueno Empezó el tiro a buscar en el arbolito que estaba ahí Se ahorra todo el libro Sí, ahora yo creo igual Pablo Coelho Por favor, si escuchas este podcast Confírmanos, viste Ángela ni de las flores Seguro que ese weón vio a Ángela ni de las flores Y de ahí sacó la idea de que Estuviera La flor de los siete colores estuviera en el jardín En su propio jardín Sí, yo sé que eso sí Cuando leí ese libro encontré que fue muy Muy sacado de la manga esa weá Sí, es que Como que no Nunca me acuerdo, nunca me sentí Le entendí la idea de que Hay que buscar la simpleza Y en donde las cosas a veces Están en lo más Pero muy Muy sacado de la manga De que el weón soñó La weá y que dijo Ah, ahí está la weá Por ejemplo Y no se da cuenta que la weá está al lado Siento que Es un libro como que lo encontré Mira mula O sea, yo leí otro libro más de Coelho Que se llama Frida Y me gustó también Ese me gustó también Porque hablaba sobre Sobre tu Sobre Cuando tú morías Como que tu espíritu se dividía en dos Y Y tú Y por eso uno buscaba una pareja En el mundo Porque te va a ir buscando esa otra mitad Que se ¿Aló? Volvimos después de Que yo te he reculiado Que te he reculiado Nos saboteó Para variar mi conexión Como lo hace Normalmente Que No sé si hace una maldita actualización En el mod No sé qué mierda hace Aquí estamos Volvimos de nuevo Volvimos Estábamos con el alquimista Sí Que Libros más malos Así como que Cambiamos todo No, eso que Que son como Los típicos libros de autoayuda Sí Es un libro de autoayuda al final Que tú después que lo leí Cachai que la hueá Es súper simple y sencilla Sí Que no tiene ninguna magia No tiene ni una hueá Así Oh El libro culiado La raja no Pero eso después Pero entrate Entrate a leer Sí Puedo ir a tomarlo como biblia O como Como el mejor libro que hay leído Porque No hay leído mucho Sí Oye No, pero cada uno Tiene su propio gusto al final Todo terraza de distintas maneras Según tus propios Tus propias experiencias Pero igual te vamos a apuntar Con el dedo Si te gusta Paulo Coelho Tu culiado Oye Otro libro que yo leí Que me gustó mucho La básica Era Asesinato En el Canadian Express Bueno Eso También me gustó mucho Era Detective Conan Pero más Sin tantos recursos Sí Te escuché Como de pronto Silencio Ah Me dijiste Escagosta ¿Va de nuevo? Sí Oye No me gustaba mucho Sí La resolución del caso Es buena también Sí Sé que parte me gusta Y me acuerdo del libro Cuando el cabrón chico Lo querían dejar tirado Cuando el tren partió Y el cabrón chico No le avisaron Y estaba como muy lejos Del tren Y tuvo que correr Para alcanzar a llegar Yo lo que me acuerdo Que me gustó Harto de este libro Era que El misterio Se podía descubrir Si leí bien Sí Porque eso no me pasaba Cuando leía Los de Sherlock Holmes Sherlock Holmes Como que no Nunca sentí Esa Esa resolución Por parte del mismo lector Que quizás Estaba hecho Para contar una historia Más que Sí No sé Sherlock Holmes Hablaba más que nada Del tema De los canudos Todas esas cuestiones Las letras cargadas Y esas cosas Pero En cambio en este Se sentía que tú Podías ir resolviendo El tema Por eso Es buen libro Para lectores Adolescentes Infantiles Sí Porque Quería ser detective O tan ganas Ser detective Sí Ahora después Sin saber toda la mierda Que hay Hace detective Todo el papeleo Así que Buen libro Tengo buenos recuerdos Del No sé Hasta ese libro Pensé que era pirata El que compró Mi mamá No me acuerdo No sé Otro libro Nunca lo terminé de leer Un mundo feliz A mí me gustó mucho Me gustó mucho esto Me gustaba también Sí Me gustó Caleta Y al final Era muy para caga también Puta Es el tema Yo no lo Lo estaba leyendo en PDF Ya Y Me gustaba una lata Leer libro en PDF En el computador En el computador Es una lata leer Así que No es una No es como leer manga En el computador No Es agotador Leer libro en el computador Sí Pero es buen libro también Me gusta harto Y Está dentro de lo que recuerdo Harto Era una media crítica Como a la sociedad A la separación de clases Casta y todo el tema Sí Me gustan mucho Esos libros que son distópicos Es cinco Es como te van moldeando La cabeza Y hay gente que está hecha Para ser obrera Hay gente que está hecha Para ser cirujana Hay gente que está hecha Para mandar al otro weón Y como el El status quo no cambia Sino que la wea sigue Sigue, 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 sigue Y cuando hay alguien distinto Lo quieren alejar Sacar Quieren hacer cualquier cosa Para que los demás No se entiendan Que hay ese distinto Y que los demás sigan El ejemplo De ese weón distinto Mira, yo me acuerdo que O sea, no, no es que me acuerdo Sino que hace poquito Pasó que una prima Una prima que era en el liceo Contó Ay, me profe De generado No hizo leer un libro Donde los niños tenían sexo Y yo no cachaba Y ahí caché que era este Pues después Haciendo memoria Cuando me empezó a decir Cuestiones del libro Ah, a ver Está ahí hablando de ese libro Y ahí Y sí, pues ese libro Es como incómodo de leer Para algunos Por ese tema Ah, no me acordaba Esa weón Sí Que al principio A los cabruchicos Como que los trataban De insensibilizar A todo lo que eran Los gustos Y Y Toda la Como todos Los pecados Y esa weón Ah, y tus primas Estaban Sí, weón Estaban así como No, al profe No quiero hacer leer Esas cosas Y de ahí yo le dije No, pues si es una crítica La weón Y ahí dijo Ah, ya por eso Bueno Bueno Tú viste una película Que se llamaba Equilibrio Sí Esta weón es como El mundo feliz Sí, es como El mundo feliz Sí, verdad Esa weón es como Una versión de Un mundo feliz Indirecta Que nos dice Soy un mundo feliz Con pistolas Y peleas Culiadas Y bacanas Sí, es como Un mundo feliz Con Matrix Sí Esa es como Una de las primeras Películas del Del Bale ¿Cómo se llama? Christopher St. Bale Sí Sí, es como Unas pedazas Peoples Y ahí también Está el mismo tema De tomar las pastillas Y para seguir Siendo un weón Siendo un weón Que no se cuestione Porque ahí era un tema Con el arte La verdad es que El arte también Todas esas weas Estaban como Mitidas Sí Para que los weas No sintieran Y todo ese tema No, la wea buena Buena película Equilibrio De la época En que veía Películas BSD Es decir Que no Buen libro Un mundo feliz Yo por lo menos Todo lo que leí Buen libro Y espero leerlo Yo espero en algún momento Tomarlo Y leerlo Sería buena Yo el que tengo En deuda pendiente De ese estilo de libro Es Fahrenheit 451 Ese todavía No lo he leído Lo tengo ahí Pero Pero lo tengo En gran pendiente Yo tengo Yo tengo También pendiente 1984 Ese puero también Y la granja Es que a mí me gustan Muchos esos libros Son como que Sé que los tengo que leer Sé que los tengo que leer Estoy buscando Esa edición Tapadura Bonito No, yo me los compré En edición Cayampa De esos que te compras En la feria de libros Y que la tapa Ya está toda arruga Toda rato me la tenía Oye El siguiente libro Es como agua Para chocolate Este yo nunca lo leí De Laura Esquivel O no me acuerdo No me acuerdo si lo leí Es Latinoamérica pura Este libro yo creo que es como El máximo exponente Del realismo mágico Ahí estáis dejando afuera A los 100 años de Soleá Es que el 100 años de Soleá Es el pilar Pero para mí Es como agua Chocolate es como que Explota la hueá Así A otro nivel Como que la hueá Es muy exagerada Y yo creo que por eso En un libro Nunca O sea Nunca me gustó A mí el realismo mágico No es algo que me agrade Lo he oído con el tiempo Lo dijeron mejor Y todo el tema Pero no es algo que me guste mucho Porque Me saca un poco De la historia Por ejemplo Te cuentan la historia De que De que una mina Por llorar tanto Hizo un lago Esa hueá Es imposible Esa hueá Me saca Me saca Pero Me saca De la historia Pero aquí por ejemplo Pasan cosas como Que hay un capítulo En que la mina Está súper triste Y está haciendo la comida Y Y está llorando Y ese día La comida Quedó súper mal O sea Quedó bien la comida Pero la gente Al probar el plato Todos terminaron llorando Guta parece que lo leí Entonces Y Cada capítulo Era una receta Y ahí bueno También había una historia De amor Yo sé que lo leí entonces Pero no No me interesó La historia No La historia No me acuerdo bien Yo tampoco De que se trataba Como la historia De amor La historia de amor central En este libro Si me acuerdo Que también Otras cosas que me marcó Es que una pareja Tenía sexo Y estaban tan Pero tan Fogosos Ajale Pensaban que Decir caliente No 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 Y Terminaron incendiando Una casa Guta eso ha pasado Y después terminan No es tan real y móvil Salen como teniendo sexo Arriba un caballo Como que se van galopando Y toda la vuelta Entonces tenía Esa hueá Pero eso te digo que Oye puta que debe ser doloroso Esa hueá va Cabalgar un caballo En pelota Y la transpiración De un caballo Igual Si no Y las bolas Ahí rebotando No Dele la hueá De pensarlo No Mala imaginación Ahí de la Laura Esquivel No piensa como hombre Poca sororidad Con los hombres A mi A mi no me gusta A la Maiga La Maiga es súper fan De este libro Y se lo regalé También porque Es como un libro Que cada cierto tiempo Por lo menos Yo creo que Cada tres años Lo lee Es caleta Como Yo creo que le gusta Porque es como Súper romántico Puede ser Por eso digo De que hay libros De que a uno Le resuenan más En su interior Y con su personalidad Y como que Yo creo que Siente más Esa parte De la metáfora Y toda esa parte Del Realismo mágico Que a mi Como que Un weón insensible No si la weón O creer O ver para creer Así que Y también me acuerdo De Como agua para chocolate Oye Dale con el otro libro Yo no lo leí No lo leí Ana Frank ¿No lo leíste? No Nunca leí Ana Frank Yo sí lo leí En el colegio Parece Pero obviamente Leímos la versión corta ¿Y el abuelo? Y ¿Sabes que sí? Era un trate Pero Era más Morboso Saber de que Eso había sido Real Sí Y esa weón Era como bacán Cuando te tocaba Leer libros Así cuando eras chico Sí Como que Como que Empezás a cachar Como ya Otro Otro alcance De lo que es la literatura Por decirlo Que no te pasaba Con otros libros Que son más De los que te hacían leer Cuando eras chico Pues eso Me acuerdo que me gustó harto Y además Como que te metí ahí En la idea De 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 que Ana Frank Está escondida De De los nazis Por como trataban De esquivar Todas las cosas Como iban Haciendo los planes Para 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 tratar De mantenerse ocultos Y de Como al final Los traicionan Si mal no recuerdo Los traicionan Y ahí Los pillan Y ahí termina el libro Y eso yo me acuerdo Que fue como lo más penca De haberlo leído Como la sensación De De que El libro Terminaba abruptamente Porque era Malo el final No malo en el sentido De que estaba Mariscito Sino que malo En el sentido De que Era un destino Malo Para Para la protagonista Que era una cabra chica Como uno Si Creo que Como que Esa es la forma Del libro Que el final Es un final triste Y cuando uno es niño Si Quizás Bueno Quizás por eso también Es un libro que lees Cuando niño Si Para entender que La vida una mierda Y que Así como Iba a tener que Trabajar Tener un hijo Y No Yo creo que El hecho también Para que Para el tema De la muerte Por ejemplo Cuando uno es niño Que es como más fuerte De aceptar Y Alguna vez Escuché que Era bueno tener Mascotas Por ejemplo Por el tema De ir tanteando El tema de la muerte Con las mascotas Si No me gusta mucho Esa idea a mi De tener una mascota Para que el niño Se acostumbre a la muerte Pero No No tan así Pero digamos Que también Un pollo Para la cazuela Si Ya hijo Mira Eso termina siendo Una comia No pero en el sentido De que igual Es como Para que entendáis Un poco El agua del tiempo Para que no sea tan Porque Hay veces en que la muerte Hay gente que la marca Para mal Si Que no la deja Después realizarse Si Como que hasta ahí llegan Entonces yo creo que De eso se trata Me imagino yo Esa idea de De tener una mascota Y me imagino Que también la idea De Ana Frank Y por qué lo hacen leer Digamos para los niños Para que tengan también Esa conciencia De De que Pueden morir De que los nazis Pueden volver Que los nazis Van a llegar Con Chitman Lo que si también Bueno yo había leído Harta polémica Con el tema Del diario Del diario Y como que El papá Aparece de Ana Frank Alguien de la familia De Ana Frank Vivió Y sacó el diario Y ahí había Todo un tema Ah si Si hay como una polémica De esa cuestión Si Hay toda una polémica Por el tema Del diario Pero no recuerdo Mucho la verdad Como para Para carrilarme aquí Yo también espero Leer este libro Sabes que Yo espero leer El libro de De Ana Frank En algún momento Como que Me lo debo Digamos Como son libros que Sabéis que Tenéis que leer Aparte que También tiene Es un periodo Que igual Es importante Igual Pasaron Fue bien agitado Entonces Como que Igual quiero cachar Que la visión De la niña Si Qué manos va que ando Pues ya Estamos los últimos Lo último Que habíamos dicho Casi al principio Quedan Los libros de Escármeta Ah pero El primero habla De Palomita Blanca Palomita Blanca No me lo hicieron Leer en el liceo Pero me lo leí En esa época Y me entretuvo Me entretuvo harto Y era cortito Si ese libro Me acuerdo que Una vez leí Que este gallo Lo escribió Como en dos días Una wea así ¿Cómo se llama? La Furcade Si Ah fue La Furcade ¿Verdad? O el Escármeta No La Furcade Ya La wea es que Lo escribió Como en dos días Una wea así Lo escribió Súper rápido Y era como Para demostrarle A la hija Que él tenía Que era una hija Como de 15 años De que Él igual Como que conectaba Con ella Que no era Un tan viejo Culeado Y por eso Escribió Palomita Blanca Como para la hija Puta yo vi la película Y la película No está completa Como que termina Como en un continuo Parece que se continuará Y después no la pudo hacer El Raúl Ruiz Porque vino el golpe Ah No tenéis idea Mish Si Si me acuerdo Que la fui a ver al cine Ya Esto re estreno Y la fui a ver Y porque esta es del 71 Parece la película Ya Por ahí Por ahí 70 y algo Y Y no terminaba La vida del cine La vida No me acuerdo Ya una de las dos cosas Y Y me sorprendió eso Que la película Estaba como inconclusa Si Y Y eso El libro Lo tuve en mis manos Palomita Blanca Pero no Al final no lo leí Yo si lo leí Era rapidito de leer Era como que Se leía en un día Al tiro Igual era como Me había hueonado El libro O sea No el libro La película No me gustaba La relación que tenía De pareja La cabra Era como Tóxica la hueá Puta No no Ahí ya que no me acuerdo Tanto detalle Puta me acuerdo Por la película No sé si el libro era así Pero Me cargaba como Como que la protagonista Era como muy de pueblo Así como Muy de pueblo Pero de repente Como que Trataba de hacerse como Que era de ciudad Esa hueá Como que No me gustaba Para que De verdad No me acuerdo De esa parte Eran otros tiempos Los actores Eran otra cosa También Yo creo que quizás La chica no era actriz Tampoco Puede haber sido Por la época No sé No puedo hablar De un libro Viendo la película No puede ser Esa mi base Y el último Con esto Nos vamos Que ya tengo sueño Super tarde Y mañana Un día También largo Este libro Tiene cualquiera De nombre De Skármeta Skármeta Es conocido Porque Conocía a Neruda No sé si eran amigos Pero conocía a Neruda Como que Ese es La reconche Tu madre Siendo el sábado El sábado Porque grabábamos El miércoles Grabábamos normalmente Sí Pero Es sábado Hoy Estamos Retomando por tercera vez El podcast Nos quedan los últimos Diez minutos Esperamos que no pase nada De un capítulo Cinquenta y cinco Exacto Solo decirle al señor VTR Con mucho respeto Que es un hijo de perra Y la conche de tu madre Y agradezca Que no soy un argentino Porque si no Lo estaría llenando A putead como una hora Pero soy un caballero Soy un caballero Nos cagó VTR Por segunda vez En este capítulo Porque en otros capítulos No ha cagado de nuevo Así que queremos Joder constancia En eso Queremos Joder constancia En esa hueá ¿En qué estábamos? Estábamos en el último libro Estamos terminando Parece Palomita Blanca Sí, creo que estábamos Porque tú hablabas De que tenía Tuvo como un estreno En el cine Y tú alcanzaste a verlo Y que continuará Y nunca terminó Sí, a menos que en eso Creo que estábamos Si no, cuando edite Voy a cachar eso Y va a ser eso nomás Porque no quiero escuchar El capítulo Hasta que lo empiece a editar Pasemos al último libro Después de este accidentado Maldito podcast Que es el Ardiente paciencia De Skármeta Sí Y ese es como Bueno Es como El libro más famoso Que tiene este Este caballero Que yo creo Que su gran logro En la vida Fue que conoció a Neruda Siempre he pensado Esa hueá Siempre he pensado Que como que Igual que El gol se Se ha como Agarrado de la fama En Neruda Sé que sinceramente No conozco ninguno Otro libro de Skármeta Aparte De este Del cartero Que después Por la película Tuvieron que Le cambiaron el nombre Al libro Y se llamó El ¿Dónde está Esta hueá? Que se llamó El El cartero de Neruda El nombre difícil Pues está anotado ahí Ah Es que se Ah Y no es cierto Ah dice Puta dice los dos nombres Yo solo leía Con paciencia No le dije El cartero de Neruda Para que vean Para que vean Va a terminar esto Yo creo que Yo creo que aquí Esto va a terminar Con alguno de los dos Con Con COVID Para rematar Así De mal Este capítulo ¿Te acordáis Algo de ese libro? Si Sabes que me acuerdo Que Me sacó una carcajada fuerte Cuando está El cartero Grabándole Audios Para Neruda Que está como en París Una hueá así Y tú leís De que El cartero Está recolectando Audios Con una grabadora Ya Y que de pronto Se escuchan Como las olas del mar Y de pronto Se escucha El cartero Gritando Chillan Conchos De su madre Si Si Esa hueá Siempre me acuerdo De ese libro Por esa hueá Puta Dios No Yo soy más Yo soy más básico Yo me acuerdo De ese libro Porque fue la primera vez Que en un libro Leí la palabra Pico Caliente Así Literal No había De los libros Que había leído Nunca había visto Una hueá tan Como Tan gráfica Si Tan porno Como lo que Como lo cual Lo describía Y eso que En esos años No habían Cosas Esa hueá Que escriben Los fans Ah Fanfics Fanfics Si Pero si Hoy tocas Este libro Es un fanfic De Neruda Si Si Se notaba Que Era un apasionado De Neruda Si Es un lemon De Neruda Bueno Así Lo que yo me acuerdo De la historia Bueno Este cartero Que se hace amigo Neruda Y que le va a dejar Las cartas Me imagino Que esta hueá Es ficción Y a este nivel Ni me acuerdo De nada Creo que esto es ficción Yo tampoco Me acuerdo Pero Pero que el buen Le empieza a pedir ayuda A Neruda Que como el buen Era poeta Le dijera Algunas frases O algunas palabras Para poder Conquistar una mina Funado Una hueá Sí Igual le va a peor El libro Sí Yo también Tengo recuerdos De que era entretenido Pero Pero Yo encontraba Que más que amistad Era como una obsesión Del hueá Como te lo plantean En el libro Ya Ya Si te cachas Sí Algo recuerdo De eso Pero Ahora Lo único Lata Que es como Que el libro Termina muy abrupto Así como Cago en Neruda Te vengo el libro No me acuerdo De esa Marte Tampoco En eso se resumen Todos nuestros libros Aquí No me acuerdo Hay muchos que En algún momento Espero Releer Hay unos que no voy a leer Nunca más Y en general Igual Encuentro que No sé Libros tan entretenidos En la básica Y en la media Bueno Es que bueno Tampoco la idea Es que te den libros Para que tú lo encontres Entretenido Por ejemplo No creo que te hagan leer El Maze Runner Que bueno A mí tampoco me gustó Pero Sí Para lo que A lo que voy yo Es que El tema está En que En que Yo creo que La literatura Debería Los libros Deberían ser Para enganchar A la gente Para enganchar Y para que sigan leyendo Porque al final Yo creo que Mucha gente Lea obligada Y el tema De leer obligado Que después Mucha gente De esta gente Son los que andan Buscando carreras Sin tener que leer O carreras Sin matemáticas Pero es que Hay que tener Un equilibrio Entre lo que Tú querís leer Y entre lo que No querís leer Pero tenés que leer Sí Pero yo Pero me imagino Que tiene que haber Una base Que sea Algún libro Que sea Como de la Que a la mayoría Le guste A mí cuando yo Era chico Me acuerdo Que me gustaba Mucho leer Fábulas Fábulas de animales De Sopo Yo iba A la biblioteca A leer Sí Yo era Cabro chico A hueonado Así que yo Iba a la biblioteca Del colegio A buscar libros De Sopo Y libros De aventura Como de Julio Verne Como del Ah Julio Verne El Sherlock Holmes Esa hueá Pero de hecho Sherlock Holmes Yo no lo leí Tan de chico Yo lo leí Ya cuando estaba Como en séptimo octavo Más de chico Yo leía Otros tipos ¿Sabes que nunca leí A Sherlock Holmes? ¿Ah? Nunca leí A Sherlock Holmes ¿No? No Yo juraba Que ya lo habí Leído O sea es que Entrete Es súper entrete De leer Pero eso es lo que Te decía antes Con la hueá Del Canadian Express Se siente Se siente que no es Un libro En el que tú Estás resolviendo Misterios Sino que es más Una aventura De un investigador Pero es que Es que no busco Esos libros Yo sí Es que me gustaban Esos libros Que tú podías Ir resolviendo Las hueás Ah no El Canadian Express Y el Oriental Express Ese tampoco Lo he leído Sí son Son así Pero el Oriental Pero me gusta Eso que Me gusta que los misterios Los vaya revelando El autor ¿Cachai? Yo leo nomás Y me voy entreteniendo Y voy imaginándome Las hueás Sí Yo por lo general En realidad No trato de De ir prediciendo Lo que va a pasar En los libros Como si me pasa En las películas Sí Como que en las películas Uno Yo estoy como Condicionado A intentar saber Qué va a pasar O como que Digo ya Esta hueá va a terminar así Y no como Intentándolo Así Hacerlo de forma consciente Sino como que Es un acto reflejo De una De que veo una película Y ya estoy pensando En qué va a pasar Pero en los libros No me pasa tanto O no me pasa Me cuesta Ahora Pero a pesar de todo Estoy haciendo Igual Tengo buenos recuerdos De haber estado Leyendo solo en mi casa Tomando tecito Café O a veces A veces me tomaba Todas las aguas De hierbas Y a pronto Todas las huevas Mientras leía en invierno Siempre tengo Sobre todo con la odisea Como que la odisea La recuerdo mucho Leyéndola en el comedor Por ejemplo Me tocaba mucho Estar solo Entonces tenía Harto tiempo Yo tengo Recuerdo Leyendo en la playa Ya De chico Bueno Aparte de La playa Playa en sí Empecé a leer más Cuando ya estaba Más pailón Cuando era más Más para los 15 20 Pero cuando yo era más chico Antes de los 15 Yo leía en la casa Y era como En la casa que teníamos En la playa En la segunda vivienda Y Y ahí yo me acuerdo Que estaba hasta tarde Leyendo algún libro Como el Frank En esa hueá Ya Y Y a veces me despertaba Temprano Y ya que no tenía sueño Mucho Me ponía a leer Porque como que El clima de Apichilemino Es como Así como medio frío Y era como Acá en esta leyenda Y acostado Y como Escondido en las cosas Es como Igual es como El clima de mar Acá en Sí El clima de mar Que me carga esa hueá Y que amanezca nublado Y que después se despeje Me gustaría que amanecer El tiro despejado Es que a mí A mí No me gusta nada No me gustan los días nublados No me gusta No me gusta que esté nublado Una hueá que me Te deprime Yo una semana con días nublados Ando súper mal después Ando mal Me siento anímicamente mal La diferencia De que el día esté soleado Aunque no haga calor Me gusta ver el solcito ¿Cómo? Yo estoy feliz siempre Sí Soy un hueón feliz Soy un hueón amargado Así que Oye Ya dejemos hasta acá Esto Hemos leído hartos libros Quedamos leído hartos Y seguimos leyendo Algunos Seguimos leyendo No Yo estoy malo para leer Últimamente Pero sabés que Y sigo comprando libros Si es lo peor A mí Yo no creo Igual que La gente está malo para leer Porque uno igual juega Ve películas Y de verdad Todas las películas Que tú veis Esa hueá es leerse libros No, no Y aparte que Leo manga Esa hueá Y también A veces Están leyendo Twitter Ya estáis leyendo Caleta Cuando te venía a leer Cosas Hay dos cosas En la vida Que nunca Le voy a hacer A leer Y ya tenés que estar Sumando Restando Y dividiendo Las matemáticas Y la lectura Las vais a ver siempre La hueá que hagáis En la vida Las vais a ver siempre Y no existe una carrera Culeado Quizás existe alguna Pero Es imposible Que estudies matemáticas Y no leáis Porque vais a tener que Leerte manuales Vais a tener que Leerte los libros Culeados Y matemáticas Siempre Porque es la base De toda hueá Hueá que hagáis Vais a tener que usar matemáticas Ah, pero para eso Usáis la calcular celular Listo Yo tenía un vecino Yo también pienso La misma hueá En Rengo yo tenía Un vecino Que al frente Que le decíamos El Pitágora El Pitágora Porque andaba Uno y había comprado Un dulce de 100 pesos Le pagaba O de 50 pesos Le pagaba Con 100 pesos Y le ponía 100 Menos 50 50 Ahí te pasaba el vuelto Pero tú no hay pensado Que quizás Quizás tal vez Cuántas veces Se lo cagaron Con 50 pesos Y dijo No, esta hueá Me pasa Me pasa dos veces Pero no una tercera Sí Bueno, quizás algún día Contamos la historia Cuando no nos quería Cambiar la bebida Que estaba sin gas ¡Oh! Oye, si mi mente Mi mente Así que eso Oye, dejamos Hasta aquí Este podcast Que está dividido En dos días A ver si lo saco De aquí al lunes Sí, si lo saco De aquí al lunes Es que se supone Que eran 50 minutos Y terminamos Como una hora y media Una hora y media Menos que las Casi tres horas Que nos mandamos En el último podcast Sí Y va a ser así Yo creo de nuevo En agosto El recuento de agosto Sí, o sea Es que no he visto tanto Así que he estado tranquilo Ya voy a mitad Así que tampoco he visto tanto Yo hoy día me terminé Como adelanto Me terminé La espada del inmortal Venamos Ah, ya el anime Sí Ya no spoileí tanto No, eso no lo dije Tengo dos tomos Dos tomos Kansenbank De la espada del inmortal Y también Tengo que armarla Completita Así que No quiero Tanto spoiler No, no Si no Spoiler emocional Pero va a ir En el recuento Dejemos hasta aquí Este capítulo Yo por mi parte Me despido Ya Desde la próxima semana Sin cuarentena Voy a contarles Que ha sido mi experiencia De salir al mundo A nacer de nuevo Así que ahí voy a estar Hablando al principio Del podcast Y no me queda nada más Que decirle que Usen la mascarilla Lávense las manos Y mantengan la distancia Social Para cuidarnos Y no tener que volver De nuevo a encerrarnos Que una lata Así que eso Cuídense Cuídense Y cuiden a los que quieran Chao Y no usen VTR Ah verdad Vamos a un VTR Pico VTR Y no me queda nada más No me queda nada más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O si se me habrá caído el internet y no me avisa todavía esta cosa. Tampoco escucho el edu, así que no sé si en realidad el edu se habrá caído, que a veces pasa eso. Así que yo creo que por mientras voy a dejar esta marca de audio, así un grito para acuérdame que hay que bajar. ¡Ah! Y eso. Así que no sé de qué hablarles. Ya bueno, les voy a hablar de otros libros, porque este es el show de vallitos. A ver, espera. Primero voy a cambiar niebla, que ya hablamos de esta wea, la vamos a correr para arriba en la lista. Total, esto obviamente lo vamos a editar. Obviamente, porque el edu hace todas estas cosas. Ya. Como agua por el chocolate, sé que yo no leí a esa wea, sé que voy a dejar que el edu hable de ese. Y sé que mejor voy a llamarlo por teléfono. Sí, se desconectó del Discord, así que vamos a llamarlo por teléfono, porque Freak and Freak funciona así, de forma muy artesanal y muy penca. Aquí está marcando. ¿Aló, Edu? Sí. ¿Aló? Eso me rincó, así que aquí estamos grabando el final. Sí. Se cayó acá, Internet, se tiene que estar actualizando el maldito mode, güey. Chucha. Ya, pero... ¿Terminamos así o grabamos en otro día el final? Esperemos un poco. Ya. Esperemos unos cinco minutos. Ya. Esta wea vuelve, güey. Ya, porque igual nos quedan poquitos libros, nos queda... Sí, por eso, por eso te digo, porque para que lo matemos ahora. Pero matémoslo por teléfono, güey. No, vamos a escuchar horrible. Y que tanto no voy a hacer eso, güey. O sea, lo tengo en el... En estos momentos lo tengo en el tabú, netamente porque esto lo voy a publicar después. Yo también lo tengo en el tabú por lo mismo. Hacen que se escuchar como el hoyo. Sí, lo tengo en el tabú por el hoyo. Y... A ver, esto lo coloco en el final como un agregado, lo que hago siempre. Bueno. Y... Yo canté que se había caído, justo vi que en el Google Drive decía algo que es sin conexión. Y de ahí, miré y todo esto, el símbolo del computador y después ya caché que no. No, yo caché cuando te quedaste callado. Y ya... Era raro, era raro que estés callado cuando te quedés callado. No, son bromitas, son bromitas. Oye. ¿Sí? ¿Cuándo la pauta leí o el Hobbit, güey? Nunca. Nunca lo leímos en el liceo. Pero sí lo leí por fuera del liceo y me acuerdo. Puta, yo también lo leí por fuera del liceo, pero leí de contar de güeyes que no eran del liceo. Ah, ya entonces lo borro. Sí, no. Decíamos porque el libro era huevo. ¿Y de Alba, te acuerdas? ¿Hay algo de Alba? Me acuerdo que era una historia de rock cortita. Que era rápida, era cortita. Y me gustó Caleta, me acuerdo. Sobre todo la imagen que te dejaba, el miedo que te daba esa güeya con el final era bacán. ¿Cómo se llamaba el... Carlos, ¿cuánto se llama el autor? Carlos Fuentes. Sí. Sí, me decía que era Carlos Fuentes. Sí. Me acuerdo que me gustó mucho ese libro cortito. Oye, Juan. Vete a recubrir, güey. Tienes que siempre hacer esta güeya en la noche, güey. No lo puede hacer... No lo puede hacer en otro momento. Tienes que hacer... En la madrugada, por último. Pero sí, como siempre está ahora como entre las unidades. O sea, entre las dos y las dos. Sí, o sea, tal vez estás como en la segunda vez, solo verás que estás no tú. Y estás como, yo creo, tercera o cuarta vez. Quizás más en la que me hace el mismo chiste cuando estoy solo, por ejemplo, también. Sí. Bueno, vuelve la güeya. A ver, te dejo. Voy a ir a cachar, ¿qué onda? ¿No cortís todavía el centro? Chuta, ya, ok. ¿No lo habéis cortado? No, no, no he cortado. No, ya. Déjalo, no voy a ir. Voy a ir a cachar, ¿qué onda? Ya, yo voy a jugar un ratito. No, no estoy viendo. Ya, ok. Espera que volvamos a conversar, si no, voy a quitar este huevo mañana. Ya. A la mierda, ya. Chao. Chao.